Ficciones es un libro de cuentos escrito por Jorge Luis Borges, publicado en 1944 y compuesto de 15 cuentos, que hemos puesto en el orden de aparición y señalando los tiempos en la descripción de este vídeo. La crítica especializada ha aclamado esta obra suya como uno de los libros que ayudaron a definir el rumbo de la literatura universal del siglo. Su publicación, en 1944, colocó a Borges en un primer plano de la literatura universal. Fue incluido este libro en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo, así como también en la lista de los 100 libros mejores del siglo XX del diario francés Le Monde y en los 100 mejores libros de todos los tiempos del Club de Libros de Noruega. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. Tron Ucbar, Orbis Dertius Ficción de Jorge Luis Borges Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ucbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos Mejías. La enciclopedia falazmente se llama de Anglo-American Ciclopedia, Nueva York, 1917. Y es una reimpresión literal pero también morosa de la enciclopedia británica de 1902. El hecho se produjo ahora unos cinco años. Boy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor el espejo nos acechaba. Descubrimos en la alta noche ese descubrimiento. Es inevitable que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Boy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uckbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo American Encyclopedia la registraba en su artículo sobre Uckbar. La quinta, que habíamos alquilado amueblada, poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen 26 vimos con un artículo sobre Uppsala en las primeras del siglo XVII con uno sobre Ural Altaic Language, pero ni una sola palabra sobre Uckbar. Boy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en varias todas las lecciones imaginables. Uckbar, U, C, P, A, R, O, O, Q, B, A, R, O, O, K, B, A, R, O, U, K, B, A, H, R. Antes de irse me dijo que era una región de Irak o de Asia Menor. Confieso que asentí, con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo eran una ficción improvisada por la modestia de Boy, para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Perces fortaleció mi duda. Al día siguiente, Boy, me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Uckbar, en el volumen XXVI de la enciclopedia. No constaba en nombre del heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque, tal vez, literalmente inferiores. Él había recordado. Copulation and mirrors are abominable. El texto de la enciclopedia decía, para uno de esos agnóticos, el visible universo era una ilusión, más precisamente, un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables. Mirrors and fairhoods are abominable. Porque lo multiplican y lo difundan. Le dije, sin faltar a la verdad, que me gustaría ver ese artículo. A los pocos días lo trajo, lo cual me sorprendió. Porque los escrupulosos índices cartográficos de Ed Kunde de Ritter ignoraban con plenitud el nombre de Uckbar. El volumen que trajo Boy era efectivamente del siglo XVI del Anglo-American Ciclopedia. En la falsa caráutula y en el lomo, la indicación alfabética, Tur-Aps, era la de nuestro ejemplar, pero, en vez de 917 páginas, costaba de 921. Esas cuatro páginas adicionales comprendían el artículo sobre Uckbar, no previsto, como habrá advertido el lector, por la indicación alfabética. Comprobamos después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los dos, según creo haber indicado, son reimpresiones de la décima enciclopedia británica. Boy había adquirido su ejemplar en uno de tantos temates. Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Boy era tal vez el único sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra y, como es natural, un poco aburrido. Releyéndolo descubrimos bajo su rigurosa escritura una fundamental vaguedad. De los catorce nombres que figuraban en la parte geográfica, sólo reconocimos tres. Jorazán, Armenia, Ercerum. Interpolados en el texto de un modo ambiguo. De los nombres históricos, uno solo, el impostor Hermesdís, el mago, invocado más bien como una metáfora. La nota parecía precisar las fronteras de Uqbar. Pero sus nebulosos puntos de referencia eran ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos, verbigracia, que las tierras bajas de Zahaldún y el delta de Aqsa definen la frontera sur y que las islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso al principio de la página 918. En la sección histórica, página 920, supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII, los ortodoxos buscaron amparo en las islas donde perduran todavía sus obeliscos y donde no es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve. Un solo rasgo memorable anotaba que la literatura de Uqbar era de carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Mechmas y de Thion. La bibliografía enumeraba cuatro volúmenes que no hemos encontrado hasta ahora. Aunque el tercero... Silas Haslán, History of the Land, Gold Uqbar, 1874, figura en los catálogos de librería de Bernard Quadriche. El primero, Lesbär und Lußerbrecht ben Muchen über das Land Uqbar in Klinsassin, data de 1641, y es la obra de Jean Valentin Zadré. El hecho es significativo. Un par de años después, di con ese nombre en la inesperada página de King's Reading XIII volumen y supe que era el de un teólogo alemán que a principios del siglo XII describió la imaginaria comunidad de la Rosa Cruz que otros luego fundaron a imitación de lo prefigurado por él. Esa noche, visitamos la Biblioteca Nacional. En vano, fatigamos atlas, catálogos, anuarios de las sociedades geográficas, memorias de viajeros e historiadores. Nadie había estado nunca en Uqbar. El índice general de la enciclopedia de Boy tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos Mastronardi, a quien yo había referido el asunto, advirtió en una librería de corrientes y el tacahuano los negros y dorados lomos del Angloenciclopedia americana. Entró e interrogó el volumen XVI. Naturalmente, no dio con el menor indicio de Uqbar. Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Asche, ingeniero de los farricarriles del sur, persiste en el hotel de Adrogué, entre las efusivas madreselvas y el fondo ilusorio de los espejos. En vida padeció de irrealidad como tantos ingleses muerto, no es siquiera el fantasma que ya era entonces. Era alto y desganado, y su cansada barba rectangular había sido roja. Entiendo que era viudo, sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra a visitar, juzgo por unas fotografías que nos mostró, un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con él el verbo S excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y de periódicos, solían batirse al ajedrez taciturnamente, lo recuerdo en el corredor del hotel, con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. Una tarde hablamos del sistema duodecimal de numeración, en el que doce se escribe diez. Asche dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimales a sexagimales. En la que sesenta se escribe diez, agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego en Río Grande de Sur, ocho años, que lo conocíamos y no había mencionado nunca su estadía en esa región. Hablamos de vida pastoril, de capangas, de la etimología brasileña, de la palabra gaucho, que algunos viejos orientales todavía pronuncian gaucho, y nada más se dijo, Dios me perdone, de funciones duodecimales. En septiembre de 1937, no estábamos nosotros en el hotel, Herbert H. murió de la rotura de un aneurisma. Días antes había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro en octavo mayor. H. lo dejó en el bar, donde meses después lo encontré. Me puse a ojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré, porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Uqbar y Trong y Orbis Tertius. En una noche del islam que se llama la noche de las noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo, y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés y lo integraban mil una páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía. No había indicación de fecha ni de lugar. En la primera página y en una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas en colores, había estampado un óvalo azul con esta descripción, Orbis Tertius. Hacía dos años que yo ya había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia pirática una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba el azar algo más preciso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido con sus arquitecturas y sus barajas. Con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas. Con sus emperadores y sus mares. Con sus minerales y sus pájaros y sus peces. Con su álgebra y su fuego. Con su controversia teológica y metafísica. Todo ello articulado coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. En el onceno tomo de que hablo hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. Néstor Ibarra, en un artículo ya clásico de la NRF, han negado que existen esos alateres. Ezequiel, Martínez Estrada y Drieu Laroche han refutado quizá victoriosamente esa duda. El hecho es que, hasta ahora, las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de las dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esas fatigas subalternas de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan. Ex ungen leonem. Calcuta entre veras y burlas que una generación de tronistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae al problema fundamental. ¿Quiénes inventaron a Toulon? El plural es inevitable porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz obrando en la tiniebla y de la modestia ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este Brave New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, químicos, algebristas, moralistas, pintores de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Tron era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas siquiera modo provisional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes del once no tomo son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado con perdonable exceso la zoología y la topografía de Tron. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen tal vez la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Hum notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admitían la menor réplica y no causaban la menor convención. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra. Del todo falso de Tron. Las naciones de ese planeta son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje la religión las letras la metafísica presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo temporal no espacial. No hay sustantivos en la conjetural de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales calificados por sufijos o prefijos monosilábicos de valor adverbial, por ejemplo. No hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río se dice o sea en su orden hacia arriba upward detrás duradero fluir lunecino sur sola traduce con brevedad up tras perciundo lulo upward behind the host ninety intimo notes lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral los del hemisferio boreal de cuya hapsache hay muy pocos datos en el onceno tomo la célula primordial no es el verbo sino el adjetivo monosilábico el sustantivo se forma por acumulación de adjetivos no se dice luna se dice aéreo claro sobre oscuro redondo o alaranjado tenue del cielo o cualquier otra agregación en el caso elegido la masa de adjetivos corresponde a un objeto real el hecho es puramente fortuito en la literatura de este hemisferio como en el mundo subsistente de Mio Nong abundan los objetos los ideales convocados y disueltos en un momento según las necesidades poéticas los determina a veces la mera simultaneidad hay objetos compuestos de dos términos uno de carácter visual y otro auditivo el color del naciente y el remoto grito de un pájaro los ahí de muchos el sol y el agua contra el pecho de nadador el vago rosa trémulo que se ve con los ojos cerrados la sensación de quien se deja llevar por un río y también por el sueño esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros el proceso mediante ciertas abreviaduras es prácticamente infinito hay poetas famosos compuestos de una sola enorme palabra poemas con esta palabra integra un objeto poético creado por el autor el hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos hace paradójicamente que sea interminable su número los idiomas del hemisferio boreal de tron poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y otros muchos más no es exagerado afirmar que la cultura clásica de tron comprende una sola disciplina la psicología las otras están subordinadas a ella he dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales que no se desenvuelven en el espacio sino de modo sucesivo en el tiempo Spinoza atribuye a su inagotable divinidad los atributos de la extensión y del pensamiento nadie comprendería en tron la juxtaposición del primero que sólo es típico de ciertos estados y del segundo que es un sinónimo perfecto del cosmos dicho sea con otras palabras no conciben que lo espacial perdure en el tiempo la percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y después del cigarro a medio apagar que produjo la quemazón es considerada un ejemplo de asociación de ideas este monoísmo o idealismo total inválida la ciencia explicar o juzgar un hecho es unirlo a otro esa vinculación en tron es un estado posterior del sujeto que no puede afectar o iluminar el estado anterior todo estado mental es irreductible el mero hecho de nombrarlo it est de clasificarlo importa un falseo de ello cabría deducir que no hay ciencias en tron ni siquiera razonamientos la paradójica verdad es que existen en casi innumerable número con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal el hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico una filosofía de salso ha contribuido a multiplicarlas abundan los sistemas increíbles pero de arquitectura agradable o de tipo sensacional los metafísicos de tron no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud buscan el asombro juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos hasta la frase todos los aspectos es rechazable porque supone la imposible adición del instante presente a los pretéritos tampoco es lícito el plural los pretéritos porque supone otra operación imposible una de las escuelas de tron llega a negar el tiempo razona que el presente es indefinido que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable otra que la historia del universo y en ella nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas es la escritura que produce un dios subalterno para entenderse con otro con un demonio otra que el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen todos los símbolos y que sólo es verdad lo que sucede cada trescientas noches otra que mientras dormimos aquí estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos hombres entre las doctrinas de tron ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor como quien adelanta una paradoja para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible un heresí arca del undécimo siglo ideó el sofisma de las nueve monedas de cobre cuyo renombre escandaloso equivale en tron al de las aporías eálticas de ese razonamiento es precioso hay muchas versiones que varían el número de monedas y el número de hallazgos he aquí la más común el martes x atraviesa un camino desierto y pierde nueve monedas de cobre el jueves y encuentra en el camino cuatro monedas algo derrumbradas por la lluvia del miércoles el viernes z descubre tres monedas en el camino el viernes de mañana x encuentra dos monedas en el corredor de su casa el heresiarca quería deducir de esa historia la realidad it est la continuidad de las nueve monedas recuperadas es absurdo afirmaba imaginar que cuatro de las monedas no han existido entre el martes y el jueves tres entre el martes y la tarde del viernes dos entre el martes y la madrugada del viernes es lógico pensar que han existido siquiera de algún modo secreto de comprensión vegada a los hombres en todos los momentos de esos tres plazos el lenguaje de tron se resistía a formular esa paradoja los más no la entendieron los defensores del sentido común se limitaron al principio a negar la veracidad de la anécdota repitieron que era una falacia verbal basada en el empleo temerario de dos voces neológicas no autorizadas por el uso y ajenas a todo pensamiento severo los verbos los verbos y perder que comportaban una petición de principio porque presuponían la identidad de las nueve primeras monedas y de las últimas recordaron que todo sustantivo hombre moneda jueves miércoles lluvia solo tiene un valor metafórico denunciaron la perdida circunstancia algo herrumbradas por la lluvia del miércoles que presupone lo que se trata de demostrar la persistencia de las cuatro monedas entre el jueves y el martes explicaron que una cosa es igualdad y otra identidad y formularon una especie de reductivo absurdo o sea el caso hipotético de nueve hombres que nueve sucesivas noches padecen un vivo color no sería ridículo interrogaron pretender que ese dolor es el mismo dijeron que al heresiarca no lo movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser a unas simples monedas y que a veces negaba la pluralidad y otras no argumentaron si la igualdad comportaba la identidad habría que admitir a sí mismo que las nueve monedas son solo una increíblemente esas refutaciones no resultaron definitivas a los cien años de enunciado el problema un pensador no menos brillante que el heresiarca pero de tradición ortodoxa formuló una hipótesis muy audaz esa conjetura feliz afirma que hay un solo sujeto que ese sujeto indivisible es cada uno de los seres del universo y que estos son los órganos y máscaras de la divinidad x es y y es z descubre tres monedas porque recuerda que se le perdieron a x x encuentra dos en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras el once fenótomo deja entender que las tres razones capitales determinaron la victoria total de ese panteísmo idealista la primera el repudio del solipismo la segunda la posibilidad de conservar la base psicológica de las ciencias la tercera la posibilidad de conservar el culto de los dioses schopenhauer el apasionado e ilúcido schopenhauer formula una doctrina muy parecida en el primer volumen de parerga an paralipomena la geometría de tolón comprende dos disciplinas algo distintas la visual y la táctil la última corresponde a la nuestra y la subordinan a la primera la base de la geometría visual es la superficie no el punto esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan la base de su aritmética es la noción de números indefinidos acentúan la importancia de los conceptos de mayor y menor que nuestros matemáticos simbolizan por y afirman que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas en definidas el hecho de que varios individuos que cuentan una misma cantidad logren un resultado igual es para los psicólogos un ejemplo de asociación de ideas o de buen ejercicio de la memoria ya sabemos que en tron el sujeto del conocimiento es uno y eterno en los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único es raro que los libros estén filmados no existe el concepto de plagio se ha establecido que todas las obras son obras de un solo autor que es intemporal y es anónimo la crítica suele inventar autores elige dos obras disímiles el Tao Te Ching y las mil y una noches digamos las atribuye a un solo escritor y luego de determina con la posibilidad la psicología de ese interesante Om del Letres también son distintos los libros los de ficción abarcan un solo argumento con todas las permutaciones imaginables los de naturaleza filosófica e invariablemente contienen la tesis y la antítesis el riguroso pro y el contra de una doctrina un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir en la realidad no es infrecuente en las regiones más antiguas de Tron la duplicación de objetos perdidos dos personas buscan un lápiz la primera lo encuentra y no dice nada la segunda encuentra un segundo lápiz no menos real pero más ajustado a su expectativa esos objetos secundarios se llaman Onis y son aunque de forma desairada un poco más largos hasta hace poco los Onis fueron hijos casuales de la distracción y del olvido parece mentira que su metódica producción cuente apenas cien años pero así lo declara el once no tomo los primeros intentos fueron estériles el modus operandi sin embargo merece recordación el director de una de las cárceles del estado comunicó a los presos que en el antiguo lecho de un río había ciertos sepulcros y prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante durante los meses que se percibieron a la excavación se mostraron láminas fotográficas de lo que iban a hallar ese primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir una semana de trabajo con la pala y el pico no logró exhumar otro On que una rueda herrumbrada de fecha posterior al experimento este se mantuvo secreto y se repitió después en cuatro colegios en tres fue casi total el fracaso en el cuarto cuyo director murió casualmente durante las primeras excavaciones los discípulos exhumaron o produjeron una máscara de oro una espada arcaica dos o tres anforas de barro y el verdinoso y mutilado torso de un rey con una inscripción en el pecho que no se ha logrado aún descifrar así se descubrió la improcedencia de testigos que conocieran la naturaleza experimental de la busca las investigaciones en masa producen objetos contradictorios ahora se prefiere los trabajos individuales y casi improvisados la metódica elaboración de onir dice el oncenotomo ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir hecho curioso los onir de segundo y tercer grado los onis derivados de otro onis los onis derivados de onrung de un onrung exageran las aberraciones del inicial los del quinto son casi uniformes los del noveno se confunden con los del segundo en los del undécimo hay pureza de líneas que los originales no tienen el proceso es periódico el on de duodécimo grado ya empieza a decaer más extraño y más puro que todo on es a veces el ur la cosa producida por su gestión el objeto educido por la esperanza la gran máscara de oro que he mencionado es un ilustre ejemplo las cosas se duplican en tron propenden a sí mismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras los visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte a veces unos pájaros un caballo han salvado las ruinas de un anfiteatro post data de 1947 reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la antología de la literatura fantástica 1940 sin otra excisión que algunas metáforas y que una especie de resumen burlón que ahora resulta frívolo han ocurrido tantas cosas desde esa fecha me limitaré a recordarlas en marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita de Gunnar F. Hord en un libro de In Tong que había sido de Edward Asche el sobre tenía el sello postal de Ouro Preto la carta elucidada enteramente el misterio de Tlón su texto corrobora las hipótesis de Martínez Estrada a principios del siglo XII en una noche de Lucerna o de Londres empezó la espléndida historia a principios del siglo XVII una sociedad secreta y benévola que entre sus afiliados tuvo a Dalgano y después a George Berkeley surgió para inventar un país un país en el vago programa inicial figuraban los estudios herméticos la filantropía y la cábala de esa primera época data el curioso libro de Andrea al cabo de unos años de concilábulos y de síntesis prematuras comprendieron que una generación no bastaba para articular un país resolvieron que cada uno de los maestros que la integraban eligiera un discípulo para la continuación de la obra esa disposición hereditaria prevaleció después de un hiato de dos siglos la perseguida fraternidad resurge en América hacia 1824 en Memphis Tennessee uno de los afiliados conversa con el ascético millonario Ezra Bucley este lo deja hablar con algún desdén y se ríe de la modestia del proyecto le dice que en América es absurdo inventar un país y le propone la invención de un planeta a esa gigantesca idea añade otra hija de su nihilismo la de guardar en el silencio la empresa enorme circulaban entonces los 20 tomos de la enciclopedia británica Bucley sugiere una enciclopedia metódica del planeta ilusorio les dejará sus cordilleras auríferas sus ríos navegables sus praderas holladas por el toro y por el bisonte sus negros sus prostíbulos y sus dólares bajo una condición la obra no pactará con el impostor Jesucristo Bucley y descree de Dios pero quiere demostrar al Dios no existente que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo Bucley es envenenado en Baton Rouge en 1828 en 1914 la sociedad remite a sus colaboradores que son 300 el volumen final de la primera enciclopedia de Tlón la edición es secreta los 40 volúmenes que comprende la obra más vasta que han acometido los hombres sería la base de otra más minuciosa redactada no ya en inglés sino en alguna de las lenguas de Tlón esa revisión de un mundo ilusorio se llama provisoriamente Orbis Tertius y uno de sus modestos semiurgos fue Herbert H no sé si como agente de Gunnar F. Horth o como afiliado su recepción de un ejemplar del once no tomo parece favorecer lo segundo pero y los otros hacia 1942 arreciaron los hechos recuerdo con singular nitidez uno de los primeros y me parece que algo sentí de su carácter premonitorio ocurrió en un departamento de la calle La Prida frente a un claro y alto balcón que miraba el ocaso La princesa de Fasic Lucinde había recibido de Potier su vajilla de plata del vasto fondo de un cajón rubricado de sellos internacionales iban saliendo finas cosas inmóviles platerías de Ultres y de París con dura fauna heráldica un samovar entre ellas con un perceptible y tenue temblor de pájaro dormido latía misteriosamente una brújula la princesa no la reconoció la aguja azul anhelaba el norte magnético la caja de metal era cóncava las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tron tal fue la primera intrusión del mundo fantástico o el mundo real un azar que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de la segunda ocurrió unos meses después en la pulpería de un brasilero en la Cusinegrá Amorín y yo regresábamos de Santa Ana una creciente del río Tucarembó nos obligó a probar y a sobrellevar esa rudimentaria hospitalidad el pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande entropecida de barriles y cueros nos acostamos pero no nos dejó dormir hasta el alba la borrachera de un vicino invisible que alteraba de nuevo dos inestricables con rachas de milongas más bien con rachas de una sola milonga como es de suponer atribuimos a la fogosa caña del patrón ese griterío insistente a la madrugada el hombre estaba muerto en el corredor la aspereza de la voz nos había engañado era un muchacho joven en el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente del diámetro de un dado en vano un chico trató de recoger ese cono un hombre apenas acertó a levantarlo yo lo tuve en la palma de la mano algunos minutos recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirarlo el cono la opresión perduró también recuerdo el círculo preciso que me grabó en la carne esa evidencia de un objeto muy chico y a la vez pesadísimo dejaba una impresión desagradable del asco y del miedo un paisano propuso que lo tiraran al río correntoso Amorín lo adquirió mediante unos pesos nadie sabía nada del muerto salvo que venía de la frontera esos conos pequeños y muy pesados hechos de un metal que no es de este mundo son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tlón aquí doy término a la parte personal de mi narración lo demás está en la memoria cuando no en la esperanza o en el temor de todos mis lectores basteme recordar o mencionar los hechos subsiguientes con una mera brevedad de palabras que el cóncavo recuerdo genera el de que será o ampliará hacia 1944 un investigador del diario The American de Nashiv Tennessee exhumó en una biblioteca de Menfield los 40 volúmenes de la primera enciclopedia de TLVM hasta el día de hoy se discute si ese descubrimiento fue casual o si lo consintieron los directores del Tobac del todavía nebuloso Orbis Tertius es verosímil lo segundo algunos rasgos increíbles del onceno tomo verbigracia la multiplicación de los onir han sido eliminados o atenuados en el ejemplar de Memphis es razonable imaginar que esas tachaduras obedecen al plan de exhibir un mundo que no sea demasiado incomparable con el mundo real la diseminación la diseminación de objetos de tron en diversos países comentaría este plan el hecho es que la prensa internacional voceó infinitamente el hallazgo manuales antologías resúmenes versiones literales reimpresiones autorizadas y reimpresiones piráticas de la obra mayor de los hombres abarrotaron y siguen abarrotando la tierra casi inmediatamente la realidad se dio en más de un punto lo cierto es que anhelaba ceder hace diez años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden el materialismo dialéctico el antisemitismo el nazismo para embelesar a los hombres como no someterse a tron a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado inútil responder que la realidad también está ordenada quizá lo esté pero de acuerdo a leyes divinas traduzco a leyes inhumanas que no acabamos nunca de percibir tron será un laberinto pero es un laberinto hundido por hombres un laberinto destinado a que lo descifren los hombres el contacto y el hábito de tron han desintegrado este mundo encantada por su rigor la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas no de ángeles ya ha penetrado en las escuelas el conjetural idioma primitivo de tron ya la enseñanza de su historia armoniosa y llena de episodios conmovedores ha obliterado a la que presidió mi niñez ya en las memorias un pasado un pasado ficticio ocupa el sitio de otro del que nada sabemos con certidumbre ni siquiera que es falso han sido reformadas la numismática la farmacología y la arqueología entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo su tarea prosigue si nuestras previsiones no llegan de aquí a cien años alguien descubrirá los cien tomos de la segunda enciclopedia de tron entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español el mundo será tron yo no hago caso yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana que no pienso dar a la imprenta de un burial de Brown Jorge Luis Borges el acercamiento a Almutasim Philip Guedaya escribe la novela The Approach to El Almutasim del abogado Mr. Bahaudir Ali de Bombay es una combinación algo incómoda el rather incofortable combination de estos poemas alegóricos del islam que raras veces dejan de interesar a su traductor y de aquellas novelas policiales que inevitablemente superan a John Waston y perfeccionan el horror de la vida humana en las pensiones más irreprochables de Breisband antes Mr. Cecil Roberts había denunciado en el libro de Bahaudir la doble y verosímil tutela de Wilkie Collins y del ilustre persa del siglo XII Ferit Eddin Atar tranquila observación que Guedaya repite sin novedad pero en un dialecto colérico esencialmente ambos escritores concuerdan los dos indican el mecanismo policial de la obra y su undercurrent místico esa hibridación puede movernos a imaginar algún parecido con Chesterton ya comprobaremos que no hay tal cosa la Edith Principes de acercamiento a Al-Motasim apareció en Bombay a finales de 1932 el papel era casi papel de diario la cubierta anunciaba al comprador que se trataba de la primera novela publicial escrita por un nativo de Bombay en pocos meses el público agotó cuatro impresiones de mil ejemplares cada una la Bombay Quaterra Review la Bombay Gazette la Calcuta Review la Industrial Review de Al-Habat y el Calcuta Englishman dispensaron su ditirambo entonces Bahadur publicó una edición ilustrada que tituló The Conversation with the Man Called a Mustasim y que subtituló hermosamente A Game with Shiffing Mimo un juego con espejos que se desplazan esa edición es la que acaba de reproducir en Londres Víctor Goldact con prologo de Dorothy Lee Sayers y con omisión quizá misericordiosa de las ilustraciones la tengo a la vista no he logrado juntarme con la primera que presiento muy superior a ello me autoriza un apéndice que resume la diferencia fundamental entre la versión primitiva de 1932 y la de 1934 antes de examinarla y de discutirla conviene que yo indique rápidamente el curso general de la obra su protagonista visible no se nos dice nunca su nombre es estudiante de derecho en Bombay blafesmatoriamente descree de la fe islámica de sus padres pero al declinar de la décima noche de la luna de Musarram se halla en el centro de un túmulo civil entre musulmanes e hindúes es noche de tambores e invocaciones entre la muchedumbre adversa los grandes palios de papel de la procesión musulmana se abren camino un ladrillo hindú vuela de una azotea alguien hunde un puñal en un vientre alguien musulmán hindú muere y es pisoteado tres mil hombres pelean bastón contra revólver obscenidad contra imprecación dios el indivisible contra los dioses atónito el estudiante libre pensador entra en el motín con las desesperadas manos mata o piensa haber matado a un hindú atronadora ecuestre se bidorbiza la policía de sir car interviene con reben casos imparciales huye el estudiante casi bajo las patas de los caballos busca los arrabales últimos atraviesa dos vías ferroviarias o dos veces la misma vía escala el muro de un desordenado jardín con una torre circular en el fondo una chusma de perros color de luna el land arad vilmo formando el poder hams emerge de los rosales negros acosado buscan paro en la torre sube por una escalera de hierro faltan algunos tramos en la azotea que tiene un pozo renegrido en el centro da con un hombre escuálido que está orinando vigorosamente en cuclillas a la luz de la luna este hombre le confía que su profesión es robar los dientes de oro de los cadáveres trajeados de blanco que los parsis dejan en esa torre dice otras cosas viles y menciona que hace catorce noches que no se purifica con bosta de búfalo habla con evidente rencor de ciertos ladrones de caballos de good rat comedores de perros y de lagartos hombres al cabo tan infames como nosotros dos está clareando en el aire hay un vuelo bajo de buitres gordos el estudiante aniquilado se duerme cuando despierta ya con el sol bien alto ha desaparecido el ladrón han desaparecido también un par de cigarros de trics ni bolt y unas rupias de plata ante las amenazas proyectadas por la noche anterior el estudiante resuelve perderse en la india piensa que se ha mostrado capaz de matar a un idolatra pero no de saber con certidumbre si el musulmán tiene más razón que el idólatra el nombre de gastrat no lo deja y el de una malcazansi mujer de casta de ladrones de palampur muy preferida por las imprecaciones y el odio del despojador de cadáveres arguye que el rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio resuelve sin mayor esperanza buscarla reza y emprende con segura lentitud el largo camino así acaba el segundo capítulo de la obra imposible trazar las peripecias de los 19 restantes hay una vertiginosa ululación de dramatis personae para no hablar de una biografía que parece agotar los movimientos del espíritu humano desde la infamia hasta la especulación matemática y de la perinación que comprende la vasta geografía de indostan la historia comenzada en bombay sigue en las tierras bajas de palampur se demora una tarde y una noche en la puerta de piedra de picanir narra la muerte de un astrólogo ciego en una noche en la puerta de piedra de picanir conspira en el palacio multiforme de katmandú reza y fornica en el hedor pestilencial de calcuta en el machabazar mira nacer los días en el mar desde una escribanía de madras mira morir las tardes en el mar desde un balcón en el estado de tabancor vacila y mata en indaptir y cierra su órbita de leguas y de años en el mismo bombay a pocos pasos del jardín de los perros color de luna el argumento es este un hombre el estudiante incrédulo y fugitivo que conocemos cae entre gente de la clase más vil y se acomoda a ellos en una especie de certamen de infamias de golpe con el milagroso espanto de robinson ante la huella de un pie humano en la arena percibe alguna mitigación de esa infamia tina ternura una exaltación un silencio en uno de los hombres aborrecibles fue como si hubiera terciado en el diálogo un interlocutor más complejo sabe que el hombre vil que está conversando con él es incapaz de ese momentáneo decoro de ahí postula que esté reflejado a un amigo o arraigo de un amigo repensando el problema llega a una convicción misteriosa en algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad en algún punto de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad el estudiante resuelve dedicar su vida a encontrarlo ya el argumento general se entrevé la insaciable busca de un alma a través de los delicados reflejos que ésta ha dejado en otras en el principio el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra en el fin esplendores diversos y crecientes de la razón de la imaginación y del bien a medida que los hombres interrogados han conocido más de cerca a Almotasim su porción divina es mayor pero se entiende que son meros espejos el tecnicismo matemático es aplicable la cargada novela de Bahadur es una progresión ascendente cuyo término final es el presentido hombre que se llama Almotasim el inmediato antecesor de Almotasim es un librero persa de suma cortesía y felicidad el que precede a este librero es un santo al cabo de los años el estudiante llega a una galería en cuyo fondo hay una puerta y una estera blanca con muchas cuentas y atrás un resplandor el estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta por Almotasim una voz de hombre la increíble voz de Almotasim lo insta a pasar el estudiante descorre la cortina y avanza en ese punto la novela concluye si no me engaño la buena ejecución de tal argumento impone dos obligaciones al escritor una la variada intención de rasgos proféticos otra la de que el héroe prefigurado por esos rasgos no sea una mera convención o fantasma Bahadur satisface la primera no sé hasta dónde la segunda dicho sea con otras palabras el inaudito y no mirado Almotasim debería dejarnos la impresión de un carácter real no de un desorden de superlativos insípidos en la versión de 1932 las notas sobrenaturales ralean el hombre llamado Almotasim tiene a su cargo de símbolo pero no parece de rasgos indios y cráticos personales desgraciadamente esa buena conducta literaria no perduró en la versión de 1934 la que tengo a la vista la novela decae en alegoría Almotasim es el alma en el ascenso místico hay por menores afligentes un judío negro de Cochín que habla de Almotasim dice que su piel es oscura un cristiano lo describe sobre una torre con los brazos abiertos un lama rojo lo recuerda sentado como esa imagen de manteca de Jack que yo modelé y adoré en el monasterio de Chalilumpo esas declaraciones quieren insinuar un dios unitario que se acomoda a las desigualdades humanas la idea es poco estimulante a mi ver no diré lo mismo de esta obra la conjetura de que también el todopoderoso está en busca de alguien y ese alguien de alguien superior o simplemente imprescindible e igual y así hasta el fin o mejor el sin fin del tiempo o en forma cíclica Almotasim el hombre de aquel octavo abasida que fue vencedor en ocho batallas engendró ocho varones y ocho mujeres dejó ocho mil esclavos y reinó durante el espacio de ocho años de ocho lunas de ocho días quiere decir etimológicamente el buscador de amparo en la versión de 1932 el hecho de que el objeto de la peregrinación fuera un peregrino justificaba de oportuna manera la dificultad de encontrarlo en la de 1934 da lugar a la teología extravagante que declaré mister Bahadur Ali lo hemos visto es incapaz de soslayar la más burda de las tentaciones del arte la de ser un genio releo lo anterior y temo no haber destacado bastante las virtudes del libro hay rasgos muy civilizados por ejemplo cierta disputa del capítulo 19 en la que se presiente que es amigo de Almotasim un contendor que no rebate los sofismas del otro para no tener razón de un modo triunfal se entiende que es honroso que un libro actual derive de uno antiguo ya que a nadie le gusta como dijo Johnson de ver nada a sus contemporáneos los repetidos pero insignificantes contactos del Ulises de Joyce con la odisea o América siguen escuchando nunca sabré por qué la atolondrada admiración de la crítica los de la novela de Bahadur con el venerado coloquio de los pájaros de Farid Utdin Atar conocen el no menos misterioso aplauso de Londres y aún de Al-Abbad y Calcuta otras derivaciones no faltan algún inquisidor ha enumerado ciertas analogías de la primera escena de la novela con el relato de Kipling On the City Wall Bahadur las admite pero alega que sería muy anormal que dos pinturas de la décima noche de Musaramb no coincidieran Elliot con más justicia recuerda los 70 años de la incompleta alegoría de Faher y Kidney en los que no aparece una sola vez la heroína gloriana como lo hace notar una censura de Richard William Church Spencer 1879 yo con toda humildad señalo un precursor lejano y posible el caballista de Jerusalén Isaac Luria que en el siglo XVI propagó que el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de un desdichado para confortarlo o instruirlo y Burr se llama esa variedad de metempsicosis vi увидеть que ¡ahígege! ese joy el quijote a silvia ocampo un relato de jorge luis borges la obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración son por lo tanto imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por madame henry bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deprobables lectores si bien estos son pocos y calvinistas cuando no masones y circuncisos los amigos auténticos de menard han visto con alarma este catálogo y aún con cierta tristeza diría sé que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos y ya el error trata de empañar su memoria decididamente una breve rectificación es inevitable me consta que es muy fácil recusar mi pobre autoridad espero sin embargo que no me prohíban mencionar dos altos testimonios la baronesa de bacourt en cuyos vendredis inolvidables tuve el honor de conocer al llorado poeta ha tenido avión a probar las líneas que siguen la condesa de magno regió uno de los espíritus más finos del principado de mónaco y ahora de pittsburgh pensilvania después de su reciente boda con el filántropo internacional simón couch tan calumniado hay por las víctimas de sus desinteresadas maniobras ha sacrificado a la veracidad y a la muerte tales son sus palabras la señoril reserva que le distingue y en una carta abierta publicada en la revista lux me concede asimismo su beneplácito esas ejecutorias creo no son insuficientes he dicho que la obra visible de menor es fácilmente enumerable examinando con esmero su archivo particular he verificado que consta de las piezas que siguen a un soneto simbolista que apareció dos veces con variaciones en la revista la conque números de marzo y octubre de 1899 ve una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético de conceptos que no fueran sinónimos o perífrasis de los que informan el lenguaje común sino objetos ideales creados por una convención y esencialmente destinados a las necesidades poéticas nines 1901 c una monografía sobre ciertas conexiones o afinidades del pensamiento de descartes de leibniz y de john wilkins nines 1903 de una monografía sobre característica universal de ley y viniste nines 1904 e un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torres de torres menor propone recomienda discute y acaba por rechazar esa innovación f una monografía sobre arts magna generalis de ramón jules nines 1906 g una traducción con prólogo y notas del libro de la invención liberal y el arte del juego de ajedrez de rui lópez de segura parís 1907 h los borradores de una monografía sobre la lógica simbólica de george bull y un examen de las leyes métricas esenciales de la prosa francesa ilustrado con ejemplos de san simón de vueltas roms romans montpellier octubre de 1909 j una réplica de luke d'urtain que había negado la existencia de tales leyes ilustradas con ejemplos de luke d'urtain revista roms romans montpellier 1909 a una traducción manuscrita de la aguja de navegar cultos de quevedo y titulada la búscula l un prefacio al católogo de la exposición de litografías de carolus arcadé naïms 1914 m la obra les probablemente un problema parís 1917 que discute en orden cronológico las soluciones del ilustre problema de aquiles y la tortuga dos ediciones de este libro han aparecido hasta ahora la segunda trae como epígrafe el consejo del índice de carlis points y la tortuga y renueva los capítulos dedicados a russell y a descartes n un obstinado análisis de las costumbres sintácticas de tulut nrf marzo de 1921 menor recuerdo declaraba que censurar y alabar son operaciones sentimentales que nada tienen que ver con la crítica o una transcripción en alejandrinos de cimetière marine de paul valéry nrf enero de 1928 p una inventiva contra paul valéry en las hojas para la supresión de la realidad de jackson de bull esta inventiva dicho sea entre paréntesis es el reverso exacto de su verdadera opinión sobre valéry es ser así lo entendió y la amistad antigua de los dos no corrió peligro una definición de la condesa de back norecchio en el victorioso volumen las locuciones de otro colaborador gabriel de anuncio que hay anualmente pública esta dama para rectificar los inevitables falseos del periodismo y presentar al mundo y a italia una auténtica efigie de su persona tan expuesta en razón misma de su belleza y de su actuación a interpretaciones erróneas o apresuradas r un ciclo de admirables sonetos para la baronesa de bacot 1934 s una lista manuscrita de versos que deben su eficacia a la puntuación hasta aquí si la omisión de algunos vagos sonetos circunstanciales para el hospital o ávido álbum de madame enri pacheliaga la obra visibles de menar en su orden cronológico paso ahora a la otra la subterránea la interminablemente heroica la impar también ahí de las posibilidades del hombre la inconclusa esa obra tal vez la más significativa de nuestro tiempo consta de dos capítulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte de don quijote y de un fragmento del capítulo 22 yo sé que tal afirmación parece un dislead justificar ese dislead es el objetivo primordial de esta nota dos textos de valor desigual inspiraron la empresa uno es aquel fragmento filológico de novalis en que lleva el número 2005 en la edición de dresden que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado otro es uno de esos libros parasitarios que sitúan a cristo en un boulevard a hamlet en la canneville a don quijote en wall street como todo hombre de buen gusto menar abominaba de esos carnavales inútiles sólo aptos decía para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo o lo que es peor para embelesarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas más interesante aunque de ejecución contradictoria y superficial le parecía el propósito de todo conjugar en una figura que es tartarín el ingenioso hidalgo y a su escudero quienes han insinuado que menado dedicó su vida a escribir un quijote contemporáneo calumnian su clara memoria no quería componer otro quijote lo cual es fácil sino el quijote inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original no se proponía copiarlo su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de miguel de cervantes mi propósito es meramente asombroso me escribió el 30 de septiembre de 1934 desde bayona el término final de una demostración teológica o metafísica el mundo externo de dios la casualidad las formas universales no es menos anterior y común que mi divulgada novela la sola diferencia es que los filósofos publican en agradables volúmenes las etapas intermediarias de su labor y que yo he resuelto perderlas en efecto no queda un solo borrador que atestigüe ese trabajo de años el método inicial que imaginó era relativamente sencillo conocer bien el español recuperar la fe católica guerrear contra los moros o contra el turco olvidar la historia de europa entre los años 1602 y de 1918 ser miguel de cervantes viajan menal estudió ese procedimiento sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo 17 pero lo descartó por fácil más bien por imposible dirá el lector de acuerdo pero la empresa era de antemano imposible y de todos los medios imposibles para llevarla a término este era el menos interesante ser en el siglo 20 un novelista popular del siglo 17 le pareció una disminución ser de alguna manera cervantes y llegar al quijote le pareció menos arduo por consiguiente menos interesante que seguir siendo pierre mena y llegar al quijote a través de las experiencias de pierre mena esa convicción dicho sea de paso le hizo excluir el prólogo autobiográfico de la segunda parte de don quijote incluir ese prólogo hubiera sido crear otro personaje cervantes pero también hubiera significado presentar el quijote en función de ese personaje y no de mena este naturalmente se negó a esa facilidad mi empresa no es fácil esencialmente leo en otro lugar de la carta me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo confesaré que suelo imaginar que la termino y que leo el quijote todo el quijote como si lo hubiera pensado mena noches pasadas al ojear el capítulo 26 no he ensayado nunca por él reconocí el estilo de nuestro amigo y con su voz en esa frase excepcional las ninfas de los ríos la dolorosa y húmida eco esa conjunción eficaz de un adjetivo moral y otro físico me trajo a la memoria un verso de shakespeare que discutimos una tarde en el quijote porque precisamente el quijote dirá nuestro lector esa preferencia en un español no hubiera sido inexplicable pero sin duda lo es en un simbolista de nimes devoto esencialmente de poe que engendró a madrid la carta apreciada ilumina el punto el quijote aclara mena me interesa profundamente pero no me parece como lo diré inevitable no puedo imaginar el universo sin la intervención de edgar alain boy e ver y mind this burning was enchanted o sin el batir y ver de asian marina pero me sé capaz de imaginarlo sin el quijote hablo naturalmente de mi capacidad personal no de la resonancia histórica de las obras el quijote es un libro contingente el quijote es innecesario puedo premeditar su escritura puedo escribirlo sin incurrir en una autología a los doce o trece años lo leí tal vez íntegramente después he releído con atención algunos capítulos aquellos que no intentaré por ahora he cursado asimismo los entremeses las comedias de la gala atea novelas ejemplares los trabajos sin duda laboriosos de persiles y seguismunda y el viaje del parnazo mi recuerdo general del quijote simplificado por el olvido y la indiferencia puede ser bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito postulada esa imagen que nadie en buena ley me puede negar es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de cervantes mi complacencia precursor no rehusó la colaboración del azar iba componiendo la obra inmortal un poco a la diable llevado por inercias del lenguaje y de la invención yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares la primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico la segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación a esas trabas artificiales hay que sumar otra congénita componer el quijote a principios del siglo 17 era una empresa razonable necesaria acaso fatal a principios del siglo 20 es casi imposible no en vano han transcurrido 300 años cargados de complejísimos hechos entre ellos para mencionar uno solo el mismo quijote a pesar de esos tres obstáculos el fragmentario quijote de menar es más útil que el de cervantes este de un modo burdo opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país menar elige como realidad la tierra de carmen durante el siglo de lepanto y de lope que españoladas no habría aconsejado esa elección a maurice de holles o al doctor rodríguez de la reta menar con toda naturalidad las elude en su obra no hay gitanerías ni conquistadores ni místicos ni felipe segundo ni autos de fe desatiende o proscribe el color local ese desde indica un sentido nuevo de la novela histórica ese desde en condena a salambo inapelablemente no menos asombroso es considerar capítulos aislados por ejemplo examinemos el 38 de la primera parte que trata del curioso discurso que hizo don quijote de las armas y las letras es sabido que don quijote como quevedo en el pasaje análogo y posterior de la hora de todos falla el pleito contra las letras y en favor de las armas cervantes era un viejo militar su fallo se explica pero que el don quijote de pierre menar hombre contemporáneo de la traición de esclare y de bertan russell rehicida en esas nebulosas sofisterías madame bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe otros nada perspicazmente una transcripción del quijote la baronesa de vacú la influencia de nietzsche a esa tercera interpretación que juzgo irrefutable no sé si me atreveré a añadir una cuarta que coincide muy bien con casi divina modestia de pierre menar su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran el escrito reverso de las preferidas por él rememoremos otra vez su diatriba con paul valéry en la efímera super realista de ya que es un repulo el texto de cervantes y el de menar son verbalmente idénticos pero el segundo es casi infinitamente más rico más ambiguo dirán sus detractores pero la ambigüedad es una riqueza es una revelación cotejar el don quijote de menor con el cervantes este por ejemplo escribió don quijote primera parte noveno capítulo la verdad cuya madre es la historia émula del tiempo depositó de las acciones testigos de lo pasado ejemplo y aviso de lo presente advertencia de los porvenir redactada en el siglo 17 redactada por el ingenio lego cervantes esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia menar en cambio escribe la verdad cuya madre es la historia émula del tiempo depósito de las acciones testigos de lo pasado ejemplo y aviso de lo presente arventecia de lo porvenir la historia madre de la verdad la idea es asombrosa menar contemporáneo de william james no define la historia como una indagación de la realidad sino como su origen la verdadera historia para él no es lo que sucedió es lo que juzgamos que sucedió las cláusulas finales ejemplo y aviso de lo presente advertencia de lo porvenir son descaradamente pragmáticas también es vivido el contraste de los estilos el estilo arcaízante de menar extranjero al fin adolece de alguna afección no así el del precursor que maneja con desenfado el español corriente de su época no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil una doctrina es al principio una descripción pero símil del universo giran los años y es un mero capítulo cuando no un párrafo o un nombre de la historia de la filosofía en la literatura esa caducidad es aún más notoria el quijote me dijo menar fue ante todo un libro agradable ahora es una ocasión de brindis patriótico de soberanía gramatical de obscenas ediciones de lujo la gloria es una incomprensión y quizá la peor nada tienen de nuevo esas comprobaciones ni y listas los singulares la decisión de que ellas de tipo pierna resolvió adelantarse a la variedad que aguarda todas las fatigas del hombre acometió una empresa complejísima y de antemano fútil dedicó sus escrúpulos y vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente multiplicó los borradores corrigió tenazmente y desgarró miles de páginas manuscritas no permitió que fueran examinadas por nadie y cuido que no les sobrevivieran en vano he procurado reconstruirlas he reflexionado que es lícito ver en el quijote final una especie de palimps sexto en la que debe traslucirse los rastros tenues pero indestrifables de la previa escritura de nuestro amigo desgraciadamente sólo un segundo pierre mena invirtiendo el trabajo del anterior podría exhumar y resucitar esas trollas pensar pensar analizar inventar me escribió también no son actos anómalos son la normal respiración de la inteligencia glorificar glorificar el ocasional cumplimiento de esa función atesorar antiguos y ajenos pensamientos recordar con incrédulo estupor que el doctor universalis pensó es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que el porvenir lo será mena acaso sin quererlo ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la odisea como si fuera posterior a la eneida y el libro el jardín del centauro a madame henry bachelier como si fuera madame henry bachelier esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos atribuir a luis ferdinand seling oa james joyce la imitación de cristo no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales y y y y y y y y las ruinas circulares jorge luis borges nadie lo vio desembarcar en la unánime noche nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado pero los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba en el flanco violento de la montaña donde el idioma cent no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra lo cierto es que el hombre gris besó del fango repechó la libera sin apartar probablemente sin sentir las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró mareado y ensangrentado hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos que la selva paludica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres el forastero se tendió bajo el pedestal lo despertó el sol alto comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado cerró los ojos pálidos y durmió no por flaqueza de la carne sino por determinación de la voluntad sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo propicio también de dioses incendiados y muertos sabía que su inmediata obligación era el sueño hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro rastros de pies descalzos unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas el propósito que lo guiaba no era imposible aunque sí sobrenatural quería soñar un hombre quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior no habría acertado a responder le convenía el templo inhabitado y despazado porque era un mínimo de mundo visible la cercanía de los leñadores también porque estos se encargaban de subvenir a sus realidades frugales el arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo consagrado a la única tarea de dormir y soñar al principio los sueños eran caóticos poco después fueron de naturaleza dialéctica el forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas las caras de los últimos pedían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar pero eran del todo precisas el hombre les dictaba lecciones de anatomía de cosmografía, de magia los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento como si adivinaran la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real el hombre en el sueño y en la vigilia consideraba las respuestas de sus fantasmas no se dejaba embahucar por los impostores adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente buscaba un alma que mereciera participar en el universo a las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y si de aquellos que arriesgaban a veces una contradicción razonable los primeros aunque dignos de amor y de buen afecto no podían ascender a individuos los últimos preexistían un poco más una tarde ahora también las tardes eran tributarias del sueño ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno era un muchacho taciturno sé tino díscolo a veces de rasgos afilados que repetían los de su soñador no lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscículos su progreso al cabo de unas pocas lecciones particulares pudo maravillar al maestro sin embargo la catástrofe sobrevino el hombre un día emergió del sueño como de un desierto viscoso miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado toda esa noche y todo el día la intolerable lucidez del insonio se abatió contra él quiso explorar la selva extenuarse apenas alcanzó entre la cicuta unas ramas de sueño débil vetadas fugazmente de visiones de tipo rudimental inservibles quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación éste se deformó se borró en la casi perpetua vigilia lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara comprendió que un fracaso inicial era inevitable juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo antes de ejercitarlo dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio abandonó toda premeditación de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día las claras veces que soñó durante ese periodo no reparó en los sueños para reanudar la tarea pero que el disco de la luna fuera perfecto luego en la tarde se purificó en las aguas del río adoró los dioses planetarios pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió casi inmediatamente soñó con un corazón que latía lo soñó activo caluroso secreto del grandor de un puño cerrado color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara sin sexo con minucioso amor lo soñó durante catorce lucidas noches cada noche lo percibía con mayor evidencia no lo tocaba se limitaba a asestiguarlo a observarlo tal vez a corregirlo con la mirada lo percibía lo vivía desde muchas distancias y muchos ángulos la noche catorce rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón desde afuera y adentro el examen lo satisfizo deliberadamente no soñó durante una noche luego retomó el corazón invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales antes de un año llegó al esqueleto a los párpados el pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil soñó un hombre íntegro un mancebo pero éste no se incorporaba ni hablaba ni podía abrir los ojos noche tras noche el hombre lo soñaba dormido en las cosmogonías gnósticas los demiurjos amasan un rojo adán que no logran ponerse de pie tan inhábil y rudo y elemental como ese adán de polvo era el adán de sueño que las noches del mago había fabricado una tarde el hombre casi destruyó toda su obra pero se arrepintió más le hubiera valido destruirla agotados los votos a los númenes de la tierra y del río se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro e imploró su desconocido socorro ese crepúsculo soñó con la estatua la soñó viva trémula no era un atroz bastardo de tigre y potro sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro una rosa una tempestad ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego que en este tiempo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría al fantasma soñado de suerte que todas las criaturas excepto el fuego mismo y el soñador lo pensaran un hombre de carne y hueso le ordenó que una vez instruido en los ritos lo enviara al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto en el sueño del hombre que soñaba el soñado se despertó el mago ejecutó esas órdenes consagró un plazo que finalmente abarcó dos años a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego íntimamente le dolía apartarse de él con el pretexto de la necesidad pedagógica dilatada cada día las horas dedicadas al sueño también rehizo el hombro derecho a caso deficiente a veces lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido en general sus días eran felices al cerrar los ojos pensaba ahora estaré con mi hijo o más raramente el hijo que he engendrado me espera y no existiría si no voy gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad una vez le ordenó que embaderara una cumbre lejana al otro día flameaba la bandera en la cumbre ensayó otros experimentos análogos cada vez más audaces comprendió con cierta amargura ya que su hijo estaba listo para nacer y tal vez impaciente esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo cuyos despojos blanqueaban río abajo a muchas lenguas de inextricable selva y de ciénaga antes para que no supiera nunca que era un fantasma para que creyera que era un hombre como los otros le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío en los crepúsculos de la tarde y del alba se posternaba ante la figura de piedra tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares aguas abajo de noche no soñaba o soñaba como lo hacen todos los hombres percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo el hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma el propósito de su vida estaba colmado el hombre persistió en una suerte de éxtasis al cabo de un tiempo que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros lo despertaron dos remeros a medianoche no pudo ver sus caras pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte capaz de llorar el fuego y de no quemarse el mago recordó bruscamente las palabras del dios recordó que de todas las criaturas que componen el orbe el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma ese recuerdo apaciguador al principio acabó por atormentarlo temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro no ser un hombre ser la proyección del sueño de otro hombre qué humillación incomparable qué vértigo a todo padre le interesan los hijos que ha procreado que ha permitido en una mera confusión o felicidad es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo en mil y una noches secretas el término de sus cavilaciones fue repusco pero lo prometieron algunos signos primero al cabo de una larga sequía una remota nube en un cerro liviana como un pájaro luego hacia el sur el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos luego las humaredas que herrumbraron el metal de las noches después la fuga pánica de las bestias porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego en un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico por un instante pensó refugiarse en las aguas pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absorberlo de sus trabajos caminó contra los jirones del fuego estos no mordieron su carne estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión con alivio con humillación con terror comprendió que él también era una apariencia que otro estaba soñándolo con terror con terror con terror La Lotería en Babilonia. Jorge Luis Borges. Como todos los hombres de Babilonia he sido procónsul. Como todos, esclavo, también he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo, Bet. Esta letra, en las noches de luna llena, me confiere poder sobre los hombres, cuya marca es Gimel, pero me subordina a los de Alep, que en las noches sin luna deben obediencia a los Gimel. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna he sido declarado infisible. Gritaba y no me respondían. Robaba el pan y no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. En una cámara de bronce, ante el pañuelo silencioso del estrangulador, la esperanza me ha sido fiel. En el río de los deleites, el pánico. Heráclides, póntico, refiere con admiración que Pitágoras recordaba haber sido pirro y antes euforbo y antes algún otro mortal. Para recordar vicistudes análogas, yo no preciso recurrir a la muerte ni aún a la impostura. Debo esa variedad casi atroz a una institución que otras repúblicas ignoran, o que otra en ellas, de modo imperfecto y secreto, la lotería. No he indagado su historia. Sé que los magos no logran ponerse de acuerdo. Sé de sus poderosos propósitos, lo que puede saber de la luna el hombre no versado en astrología. Soy de un país vertiginoso donde la lotería es parte principal de la realidad. Hasta el día de hoy he pensado tan poco en ella como en la conducta de los dioses indescifrables o de mi corazón. Ahora, lejos de Babilonia y de sus queridas costumbres pienso con algún asombro en la lotería y en las conjeturas brafemas que en el crepúsculo murmuran los hombres velados. Mi padre refería que antiguamente, cuestión de siglos de años, la lotería en Babilonia era un juego de carácter plebeyo. Refería, ignoro, si con verdad, que los barberos despachaban por monedas de cobre, rectángulos de hueso o de pergamino adornados de símbolos, el pleno día se verificaba un sorteo. Los agraciados recibían, sin una corroboración del azar, monedas acuñadas de plata. El procedimiento era elemental, como ven ustedes. Naturalmente, esas loterías fracasaron. Su virtud moral era nula. No se dirigían a todas las facultades del hombre, únicamente a su esperanza. Ante la indiferencia pública, los mercaderes que fundaron esas loterías banales comenzaron a perder el dinero. Alguien ensayó una reforma, la interpolación de unas pocas suertes adversas, en el censo de números favorables. Mediante esa reforma, los compradores de rectángulos numerados corrían el doble albur de ganar una suma y de pagar una multa, a veces cuantiosa. Ese leve peligro. Por cada treinta números favorables había un número asiago. Despertó, como es natural, el interés del público. Los babilonios se entregaron al juego. El que no adquiría suertes era considerado un pusilánime, un apocado. Con el tiempo, ese destén justificado se duplicó. Era despreciado el que no jugaba. Pero también eran despreciados los perdedores que abonaban la multa. La compañía, así empezó a llamársela entonces, tuvo que velar por los ganadores que no podían cobrar los premios si faltaba en las cajas el importe casi total de las multas. Entabló una demanda a los perdedores. El juez los condenó a pagar una multa original y las costas. O a unos días de cárcel. Todos optaron por la cárcel, para defraudar a la compañía. De esa bravata de unos pocos, nace el todopoder de la compañía. Su valor esclesiástico, metafísico. Poco después, los informes de los sorteos omitieron las enumeraciones de multas y se limitaron a publicar los días de prisión que designaba cada número adverso. Ese laconismo casi inadvertido en su tiempo fue de importancia capital. Fue la primera aparición en la lotería de elementos no pecuniarios. El éxito fue grande. Instada por los jugadores, la compañía se vio precisada a aumentar los números adversos. Nadie ignora que el pueblo de Babilonia es muy devoto de la lógica y aún de la simetría. Era incoherente que los números faustos se computaran en redondas monedas y los infaustos en días y noches de cárcel. Algunos moralistas razonaron que la posesión de monedas no siempre determina la felicidad y que otras formas de la dicha son quizás más directas. Otra inquietud cundía en los barrios bajos. Los miembros del código sacerdotal multiplicaban las apuestas y gozaban de todas las vicisitudes del terror y de la esperanza. Los pobres, con envidia razonable o inevitable, se sabían excluidos de ese va y ven notoriamente delicioso. El justo anhelo de que todos, pobres y ricos, participasen por igual en la lotería inspiró una indignada agitación cuya memoria no han desdibujado los años. Algunos, obstinados, no comprendieron o simularon no comprender que se trataba de un orden nuevo, de una etapa histórica necesaria. Un esclavo robó un billete carmesí, que en el sorteo lo hizo acreedor a que le quemaran la lengua. El código fijaba esa misma pena para el que robaba un billete. Algunos babilonios argumentaban que merecía el hierro candente en su calidad de ladrón. Otros, magnánimos, que el verdugo debía aplicárselo porque así lo había determinado el azar. Hubo disturbios, hubo efusiones lamentables de sangre, pero la gente babilónica impuso finalmente su voluntad contra la oposición de los más ricos. El pueblo consiguió con plenitud sus fines generosos. En primer término logró que la compañía aceptara la suma del poder público. Esa unificación era necesaria dada la vastedad y complejidad de las nuevas operaciones. En segundo término logró que la lotería fuera secreta, gratuita y general. Quedó abolida la venta mercenaria de suertes. Ya iniciado en los misterios de Bel, todo hombre libre automáticamente participaba en los sorteos sagrados que se efectuaban en los laberintos del Dios cada sesenta noches y que determinaban su destino hasta el otro ejercicio. Las consecuencias eran incalculables. Una jugada feliz podía motivar su elevación al concilio de magos o a la prisión de un enemigo, notorio o íntimo, o el encontrar en la pacífica tiniebla del cuarto la mujer que empieza a inquietarnos o que no esperábamos rever. Una jugada adversa, la mutilación, la variada infamia, la muerte. A veces, un solo hecho, tabernario, asesinato. La apótesis misteriosa era solución genial de treinta o cuarenta sorteos. Combinar las jugadas era difícil, pero hay que recordar que los individuos de la compañía eran y son todopoderosos y astutos. En muchos casos, el conocimiento de que ciertas felicidades eran simple fábrica del azar, hubiera aminorado su virtud. Para erudir ese inconveniente, los agentes de la compañía usaban de las sugestiones y de la magia. Sus pasos, sus manejos, eran secretos. Para indagar, las íntimas esperanzas y los íntimos terrores de cada cual disponían de astrólogos y de espías. Había ciertos leones de piedra, había una letrina sagrada llamada kapka. Había unas grietas en un polvoriento acueducto que, según opinión general, daban a la compañía. Las personas malignas o benévolas depositaban delaciones en esos sitios. Un archivo alfabético recogía esas noticias de variable veracidad. Increíblemente, no faltaron murmuraciones. La compañía, con su discreción habitual, lo replicó directamente. Prefirió borrajear en los escombros de una fábrica de caretas un argumento breve, que ahora figura en las Escrituras Sagradas. Esa pieza doctrinal observaba que la lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo y que aceptar errores no es contradecir el azar, es corroborarlo. Observaba a sí mismo que esos leones y ese recipiente sagrado, aunque no desautorizados por la compañía que no renunciaba al derecho de consultarlos, funcionaban sin garantía oficial. Esa declaración apaciguó las inquietudes públicas. También produjo otros efectos, acaso no previstos por el autor. Modificó hondamente el espíritu y las operaciones de la compañía. Poco tiempo me queda. Nos avisan que la nave está por zarpar, pero para tratar de explicarlo. Por inverosímil que sea, nadie había ensayado hasta entonces una teoría general de los juegos. El babilonio no es especulativo, acata los dictámenes del azar. Les entrega su vida, su esperanza, su terror, pánico, pero no se le ocurre investigar sus leyes laberínticas, ni las esferas giratorias que lo revelan. Sin embargo, la declaración oficiosa que he mencionado inspiró muchas discusiones de carácter jurídico-matemático. De alguna de ellas nació la conjetura siguiente. Si la lotería es una intensificación del azar, una periódica infusión del caos en el cosmos, ¿no convendría que el azar interviniera en todas las etapas del sorteo, y no en una sola? ¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y que las circunstancias de esa muerte, la reserva, la publicidad, el plazo de una hora o de un siglo, no estén sujetas al azar? Esos escrúpulos tan justos provocaron al fin una considerable reforma, cuyas complejidades, agravadas por un ejercicio de siglos, no entienden sino algunos especialistas, pero que intentaré resumir siquiera de modo simbólico. Imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a un otro sorteo, que propone, digamos, nueve ejecutores posibles. De esos ejecutores, cuatro pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. Dos pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos. Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirla. Tal es el esquema simbólico. En la realidad el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final. Todas se ramifican en otras. Los ignorantes suponen que infinitos sorteos requieren un tiempo infinito. En realidad, basta que el tiempo sea infinitamente subdivisible como la enseña de la famosa parábola del certamen de la tortuga. Esa infinitud coincide de admirable manera con los sinuosos números del azar y con el arquetipo celestial de la lotería que adoran los platónicos. Algún eco deforme de vuestros ritos parece haber retumbado en el Tíber. Elio Lampridio, en la vida de Antonino Eliogábalo, prefiere que este emperador escribía en conchas las suertes que destinaba a los convidados, de manera que uno recibía diez libras de oro y otro diez moscas, diez liones, diez osos. Es lícito recordar que Eliogábalo se educó en el Asia Menor, entre los sacerdotes del dios Epónimo. También hay sorteos impersonales de propósito indefinido. Uno decreta que se arroje a las aguas del Eufrates a un zafiro de Taprobana. Otro que desde el lecho de una torre se suelte un pájaro. Otro que cada siglo se retire o se añada un grano de arena de los innumerables que hay en la playa. Las consecuencias son, a veces, terribles. Bajo el influjo bienhechor de la compañía nuestras costumbres están saturadas de azar. El comprador de una docena de ánforas de vino damasceno no se maravillará, ni una de ellas encierra un talismán o una víbora. El escribano que redacta aún un contrato no deja casi nunca de introducir algún dato erróneo yo mismo. En esta apresurada declaración he falseado algún esplendor, alguna atrocidad, quizá también alguna misteriosa monotonía. Nuestros historiadores, que son los más perspicaces del orbe, han inventado un método para corregir el azar. Es fama que las operaciones de ese método son en general fidelignas, aunque naturalmente no se divulgan sin alguna dosis de engaño. Por lo demás, nada tan contaminado de ficción como la historia de la compañía. Un documento paleográfico exhumado en un templo puede ser obra de un sorteo de ayer o de un sorteo secular. No se publica un libro sin alguna divergencia entre cada uno de sus ejemplares. Los escribas prestan juramento secreto de omitir, de interpolar, de variar. También se ejerce la memoria. La compañía con modestia divina elude toda publicidad. Sus agentes, como es natural, son secretos. Las órdenes que imparte continuamente, quizá incesantemente, no difieren de las que prodigan los impostores. Además, ¿quién podrá jactarse de ser un mero impostor? El ebrio que improvisa un mandato absurdo, el soñador que se despierta de golpe y ahoga colasmado a la mujer que duerme a su lado. ¿No ejecutan acaso una secreta decisión de la compañía? Ese funcionamiento silencioso comparable al de Dios provoca toda suerte de conjeturas. Alguna abominablemente insinúa que hace ya siglos que no existe la compañía y que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario, tradicional. Otra juzga eterna y enseña que perdurará hasta la última noche, cuando el último Dios anonade el mundo. Otra declarará que la compañía es omnipotente, pero que sólo influye en cosas minuciosas, en el grito de un pájaro, en los matices de la herrumbre y del polvo, en los entresueños del alba. Otra, por boca de heresiarcas enmascarados, que no ha existido nunca y no existirá. Otra, no menos, Vil, razona que es indiferente afirmar o negar la realidad de la tenebrosa corporación, porque Babilonia no es otra que un infinito juego de azares. ¡Gracias! 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 Examen de la obra de Herbert Quine Jorge Luis Borges Herbert Quine ha muerto en Roscommon He comprobado sin asombro que el suplemento literario del Times apenas le depara media columna de piedad necrológica, en la que no hay epíteto laudatorio que no esté corregido o seriamente amonestado por un adverbio. El espectador, en su número pertinente, es sin duda menos lacónico y tal vez más cordial, pero equipara el primer libro de Quine, The Good of the Labyrinth, a uno de M. Isis, E. G. T. Christi, y otros a los de Gertrude Stein, evocaciones que nadie juzgará inevitables y que no hubiera alegrado al difunto. Este, por lo demás, no se creyó nunca genial, ni siquiera en las noches peripatéticas de conversación literaria en las que el hombre que ya ha fatigado las prensas juega y maría libremente a ser Messier Test o el Dr. Samuel Johnson. Percibía con toda lucidez la condición experimental de sus libros, admirables tal vez por lo novedoso y por cierta lacónica probiedad, pero no por las virtudes de la pasión. Soy como las odas de Cowley, me escribió desde Longford el 6 de marzo de 1939. No pertenezco al arte, sino a la mera historia del arte. No había para él disciplina inferior a la historia. He repetido una modestia de Herbert Quine. Naturalmente, esa modestia no agota su pensamiento. Flaubert y Henry James nos han acostumbrado a suponer que las obras del arte son infrecuentes y de ejecución laboriosa. En el siglo XVI, recordemos el viaje del paraíso, recordemos el destino de Shakespeare. No compartía esa desconsolada opinión. Herbert Quine. Tampoco le parecía que la buena literatura es harto común y que apenas hay diálogo callejero que no la logre. También le parecía que el hecho estético no puede prescindir de algún elemento de asombro y que asombrarse de memoria es difícil. Deploraba con sorriente sinceridad la servil y obstinada conversación de libros pretéritos. Ignoro si su vaga teoría es justificable. Sé que sus libros anhelan demasiado el asombro. Deploro haber prestado a una dama irreversiblemente el primero que publicó. He declarado que se trata de una novela policial de God of the Laberint. Puedo agregar que el editor le propuso a la venta en los últimos días de noviembre de 1933. En los primeros de diciembre las agradables y arduas involuciones de Siamese Twin Mystery atacaron a Londres y a Nueva York. Yo prefiero atribuir a esa conciencia ruinosa el fracaso de la novela de nuestro amigo. También quiero ser del todo sincero a su ejecución deficiente y a la vana y frígida pompa de ciertas descripciones del mar. Al cabo de siete años me es imposible recuperar los pormenores de la acción he aquí su plan, tal como ahora lo empobrece, tal como ahora lo purifica mi olvido. Hay un indescifrable asesinato en las iniciales, una lenta discusión en las intermedias, una solución en las últimas. Ya aclarado el enigma, hay un párrafo largo y retrospectivo que contiene esta frase. Todos creyeron que el encuentro de los dos jugadores de ajedrez había sido casual. Esa frase deja entender que la solución es errónea. El lector inquieto revisa los capítulos pertinentes y descubre otra solución que es la verdadera. El lector de ese libro singular es más perspicaz que el detective. Aún más heterodoxa es la novela regresiva ramificada April March, cuya tercera y única parte es de 1936. Nadie, al juzgar esa novela, se niega a describir que es un juego. Es ilícito recordar que el autor no la consideró nunca otra cosa. Yo reivindico para esa obra, le oí decir, los dragos esenciales de todo juego, la simetría, las leyes arbitrarias, el tedio, hasta el nombre en un débil calenbour. No significa marcha de abril, sino literalmente abril, marzo. Alguien ha percibido en sus páginas un eco de las doctrinas de Dunne. El prólogo de Quine prefiere evocar aquel inverso mundo de Bradley en que la muerte precede al nacimiento y la cicatriz a la herida y la herida al golpe. Aparece en reality, 1897, página 215. Los mundos que propone aprilmar si no son regresivos, lo es la manera, los instaladores regresiva o ramificada, como ya dije. Trece capítulos integran la obra. El primero refiere el ambiguo diálogo de unos desconocidos en un andén. El segundo refiere los sucesos de la víspera del primero. El tercero, también retógrado, refiere los sucesos de la otra posible víspera del primero. El cuarto, los de otra. Cada una de esas tres vísperas que rigurosamente se excluyen se ramifica en otras tres vísperas de índole muy diversa. La obra, tal, total, consta, pues, de nueve novelas, cada novela de tres largos capítulos. El primero es común a todas ellas naturalmente. De esas novelas una es de carácter simbólico, otra sobrenatural, otra policial, otra psicológica, otra comunista, otra anticomunista, etc. Quizá un esquema ayude a comprender la estructura. De esta estructura cabe repetir lo que declaró Schopenhauer de las doce categorías kantianas. Todo lo sacrifica a un furor simétrico. Previsiblemente, algunos de los nueve relatos es indigno de Guaín. El mejor no es que originalmente ideó, el por cuatro es el de naturaleza fantástica, el por nueve. Otros están afectados por bromas lánguidas y pseudo-precisiones inútiles. Quienes los leen en orden cronológico, verbigracia, tres por tres y uno zeta, pierden el sabor peculiar de el extraño libro. Dos relatos, el X7 y el X8, carecen de valor individual. La juxtaposición les presta eficacia. No sé si debo recordar lo ya publicado en April March. Quien se arrepintió del orden terrenario y predijo que los hombres que lo imitaran optarían por el binario. ZY X1 X2 ZY 2 X3 X4 Y los demiurgos y los dioses por el infinito, infinitas historias, infinitamente ramificadas. Muy diversa pero retrospectiva también es la comedia heroica en dos actos de Secret Mirror. En las obras ya reseñadas la complejidad formal había entorpecido la imaginación del autor. Aquí su evolución es más libre. El primer acto, el más extenso, ocurre en la casa de campo del general Trall, cerca de Melton Monbury. El invisible centro de la trama es Miss Ulrica Trall, la hija mayor del general. A través de algún diálogo la entrevemos. Amazona y altiva. Amazona y altiva. Sospechamos que no suele visitar la literatura. Los periódicos anuncian su compromiso con el duque de Rathlant. Los periódicos te mienten el compromiso. La venera un autor dramático, Wilfred Quartz. Ella le ha deparado alguna vez un distraído beso. Los personajes son de vasta fortuna y de antigua sangre. Los afectos nobles, aunque vehementes. El diálogo parece vacilar entre la mera vanilocuencia de Bulbo Erlington y los epígramas de Wilde o de Mr. Phillip Guedaya. Hay un ruiseñor y una noche hay un duelo secreto en una terraza. Casi del todo imperceptibles hay alguna curiosa contradicción hay por menores sordidos. Los personajes del primer acto reaparecen en el segundo con otros nombres. El autor dramático Wilfred Quartz es un comisionista de Liverpool su verdadero nombre John William Quigley Miss Trail existe. Quigley nunca la ha visto pero morbosamente colecciona retratos suyos de Ted o de Chitlid. Quigley es autor del primer acto. La inverosímil o improbable Casa de Campo es la pensión judeo-hirlandesa en que vive transfigurada y magnificada por él. La trama de los actos es paralela pero en el segundo todo es ligeramente horrible todo se posterga o se frustra cuando The Secret Mirror se estrenó. La crítica pronunció los nombres de Freud y de Julian Green la mención del primero me parece del todo injustificada. La fama divulgó The Secret Mirror era una comedia freudiana esa interpretación propicia y falaz determinó su éxito desgraciadamente ya Quine había cumplido los 40 años estaba aclimatado en el fracaso y no se resignaba con dulzura a un cambio de régimen resolvió desquitarse a finales de 1939 publicó Statements acaso el más original de sus libros sin duda el menos alabado y el más secreto Quine solía argumentar que los lectores eran una especie ya extinta no hay europeo razonaba que no sea un escritor en potencia o en acto afirmaba también que de las diversas felicidades que puede ministrar la literatura la más alta era la invención ya que no todos son capaces de esa felicidad muchos habrán de contestarse con simulacros para estos imperfectos escritores cuyo nombre es legión Quine Quine redactó los ocho relatos del libro Statements cada uno de ellos prefigura o promete un buen argumento voluntariamente frustrado por el autor alguno no el mejor insinúa dos argumentos el lector distraído por la vanidad cree haberlos inventado del tercero The Rose of Yesterday yo cometí la ingenuidad de extraer las ruinas circulares que es una de las relaciones del libro El Jardín de Senderos que se bifurcan Jorge Luis Borges 1941 1941 Juno La Biblioteca de Babel Jorge Luis Borges El universo, que otros llaman biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales Con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente La distribución de las galerías es invariable Veinte anaqueles a cinco largos anaqueles por lado Cubren todos los lados menos dos Su altura, que es, la de dos pisos excede apenas la de un bibliotecario normal Una de las caras libres da a un angosto San Juan que desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas A izquierda y a derecha del San Juan hay dos gabinetes minúsculos Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales Por ahí pasa una escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto En el San Juan hay un espejo que fielmente duplica las apariencias Los hombres suelen inferir a ese espejo que la biblioteca no es infinita Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas Hay dos en cada hexágono, transversales La luz que emiten es insuficiente, incesante La luz que emiten es insuficiente, incesante La luz que emiten es insuficiente, incesante Como todos los hombres de la biblioteca he viajado en mi juventud He peregrinado en busca de un libro, ¿acaso? del catálogo de catálogos Ahora que mis ojos ya no pueden descifrar lo que escribo Me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la barranda Mi sepultura será el aire insondable Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento Engendrado por la caída que es infinita Yo afirmo que la biblioteca es interminable Los idealistas arguyen que las alas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto O, por lo menos, de nuestra intuición del espacio Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal Los místicos pretenden que la éxtasis las revela una cámara circular Con un gran libro circular de lomo continuo Que da toda la vuelta de las paredes pero su testimonio es sospechoso Sus palabras oscuras Ese libro cíclico de Dios, básteme por ahora repetir el dictamen clásico La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono cuyo circunferencia es inaccesible A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles Cada anaquel encierra treinta y dos libros de formato uniforme Cada libro es cuatrocientas diez páginas Cada página de cuarenta renglones Cada renglón de unas ochenta letras de color negro También hay letras en el dorso de cada libro Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa Antes de resumir la solución Cuyo descubrimiento a pesar de sus trágicas proyecciones es quizá el hecho capital de la historia Quiero rememorar algunos axiomas El primero La biblioteca existe ave a eterno De esa verdad cuyo colorario inmediato es la eternidad futura del mundo Ninguna mente razonable puede dudar El hombre, el imperfecto bibliotecario puede ser obra del azar o de los demiurgios maleóvolos El universo con su elegante dotación de anaqueles, de tromos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero Y de letrinas para el bibliotecario sentado Solo puede ser obra de un Dios Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano No basta comparar estos rudos símbolos trémulos de mi falible mano garabetea en una tapa de un libro Con las letras orgánicas del interior Puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas El segundo El número de símbolos ortográficos es 25 Esa comprobación permitió hace 300 años formular una teoría general de la biblioteca Y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado La naturaleza, informe y caótica de casi todos los libros 1. Que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594 Constaba de las letras MCV Perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último 2. Otro Muy consultado en esta zona Es un mero laberinto de letras Pero la página penúltima dice O tiempo de tus pirámides Ya se sabe Por una línea razonable o una recta noticia Hay lenguas de insensatas cacofonías De fárragón, verbales y de incoherencias Yo sé de un renglón cerril Cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre De buscar sentido en los libros Y la equiparan a la de buscarlo en los sueños O en las líneas caóticas de la mano Admiten que los inventores de la escritura Imitaron los 25 símbolos naturales Pero sostienen que esa aplicación es casual Y que los libros nada significan en sí Ese dictamen, ya veremos, no es del todo falaz Durante mucho tiempo Se creyó que esos libros impenetrables correspondían A lenguas pretéritas o remotas Es verdad que los hombres más antiguos Los primeros bibliotecarios Usaban un lenguaje asaz diferente Del que hablamos ahora Es verdad que unas millas a la derecha La lengua es dialectal Y que 90 pisos más arriba Es incomprensible Todo eso, lo repito, es verdad Pero 410 páginas de inalterables MCV No pueden corresponder a ningún idioma Por dialectal o rudimentario que sea Algunos insinuaron Que cada letra podría influir en la subsiguiente Y que el valor MCV En la tercera línea de la página 71 No era el que puede tener la misma serie En otra posición de otra página Pero esa vaga tesis no prosperó Otros pensaron En criptografías Universalmente Esa conjetura ha sido aceptada Aunque no en el sentido En el que la formularon sus inventores Hace 500 años El jefe de un hexágono superior Dio con un libro Tan confuso como los otros Pero que tenía casi dos hojas De líneas homogéneas Mostró su hallazgo A un descifrador ambulante Que le dijo Que estaban redactadas en portugués Otros Otros Le dijeron Que en yiddish Antes de un siglo Pudo establecerse el idioma Un dialecto Samoyevo-lituano De guaraní Con inflexiones De árabe clásico También se descifró El contenido Nociones De análisis Combinatorio Ilustradas por ejemplos De variaciones Con repetición ilimitada Esos ejemplos Permitieron que un bibliotecario De genio Descubriera la ley fundamental De la biblioteca Ese pensador Observó Que todos los libros Por diversos que sean Constan de elementos Iguales El espacio El punto La coma Las veintidós letras Del alfabeto También alegó Un hecho Que todos los viajeros Han confirmado No hay en la vasta biblioteca Dos libros idénticos De esas premisas Incontrovertibles Dedujo que la biblioteca Es total Y que sus anaqueles Registran Todas Las posibles Combinaciones De los veintitantos Símbolos Autográficos Número Aunque vastísimo No infinito O sea Todo lo que es Dable expresar En todos los idiomas Todo La historia Minuciosa Del porvenir Las autobiografías De los arcángeles El catálogo De la biblioteca Miles Y miles De catálogos Falsos La demostración De la falacia De esos catálogos La demostración De la falacia Del catálogo Verdadero El evangelio gnóstico De Basílides El comentario De ese evangelio El comentario Del comentario De ese evangelio La relación verídica De tu muerte La versión De cada libro A todas las lenguas Las interpolaciones De cada libro En todos los libros El tratado Que Beda Pudo escribir Y no escribió Sobre la mitología De los sajones Los libros Perdidos De Tácito Cuando se proclamó Que la biblioteca Abarcaba Todos los libros La primera impresión Fue de extravagante Felicidad Todos los hombres Se sintieron señores De un tesoro Intacto Y secreto No había problema Personal O mundial Cuya elocuente Solución No existiera En algún hexágono El universo Estaba justificado El universo Bruscamente Usurpó Las dimensiones Ilimitadas De la esperanza En aquel tiempo Se habló mucho De las vindicaciones Libros De apología Y de profecía Que para siempre Vindicaban Los actos De cada hombre Del universo Y guardaban Árcanos prodigios Para su porvenir Miles de codiciosos Abandonaron El dulce Sagono natal Y se lanzaron Escaleras Arriba Urgidos Por el vano Propósito De encontrar Su vindicación Esos peregrinos Disputaban En los corredores Estrechos Proferían Oscuras Maldiciones Se estrangulaban En las escaleras Divinas Arrojaban Los libros Engañosos Al fondo De los túneles Morían Despeñados Por los hombres De regiones Remotas Otros Se enloquecieron Las vindicaciones Existen Yo he visto Dos que se refieren A personas Del porvenir A personas Acaso no Imaginarias Pero los buscadores No recordaban Que La posibilidad De que un hombre Encuentre la suya O alguna Pérfida variación De la suya Es computable En cero También se esperó Entonces La aclaración De los misterios Básicos De la humanidad El origen De la biblioteca Y del tiempo Es verosímil Que esos graves misterios Puedan explicarse En palabras Si no Basta El lenguaje De los filósofos La multiforme Biblioteca Habrá producido El idioma Inaudito Que se requiere Y los vocabularios Y gramáticas De ese idioma Hace ya Cuatro siglos Que los hombres Fatigan Los hexágonos Hay buscadores Oficiales Inquisidores Yo los he visto En el desempeño De su función Llegan siempre Rendidos Hablan de una escalera Sin peldaños Que casi los mató Hablan de galerías Y de escaleras Con el bibliotecario Alguna vez Toman el libro Más cercano Y lo ojean En busca de palabras Infames Visiblemente Nadie espera Descubrir nada A la desaforada esperanza Sucedió como es natural Una depresión excesiva La certidumbre De que Alguna en aquel En algún hexágono Encerraba Libros preciosos Y de que Esos libros preciosos Eran inaccesibles Pareció casi Intorelable Una secta Blasfema Sugirió Que cesaran Las buscas Y que todos Los hombres Barajaran letras Y símbolos Hasta construir Mediante De un improbable Don del azar Esos libros Canónicos Las autoridades Se vieron obligadas A promulgar Órdenes severas La secta Desapareció Pero en mi niñez He visto Hombres viejos Que largamente Se ocultaban En las letrinas Con unos discos De metal En un cubilete Prohibido Y débilmente Remedaban El divino Desorden Otros Inversamente Creyeron Que lo primordial Era eliminar Las obras Inútiles Invadían Los hexágonos Exhibían Credenciales No siempre Falsas Ojeaban Con fastidio Un volumen Y condenaban A naqueles Enteros A su furor Higiénico Ascético Se debe La insensata Perdición De millones De libros Su nombre Es exagerado Pero quienes Deploran Los tesoros Que su frenesí Destruyó Negligen Dos hechos Notorios Uno La biblioteca Es tan enorme Que toda reducción De origen Humano Resulta Infinitesimal Otro Cada ejemplar Es único Irreemplazable Pero como La biblioteca Es total Hay siempre Varios centenares De miles De faccibiles Imperfectos De obras Que no difieren Sino por una letra O por una coma Contra la opinión General Me atrevo A suponer Que las consecuencias De las depredaciones Cometidas Por los purificadores Han sido exageradas Por el horror Que esos fanáticos Provocaron Los urgía El delirio De conquistar Los libros Del hexágono Carmesí Libros De formato Menor Que los naturales Omnipotentes Ilustrados Y mágicos También sabemos De otra superstición De aquel tiempo La del hombre Del libro En algún Anaquel De algún hexágono Razonaron Los hombres Debe existir Un libro Que sea La cifra El compendio Perfecto De todos Los demás Algún bibliotecario Lo ha recorrido Y es análogo A un dios En el lenguaje De esta zona Persisten Aún Vestigios Del culto De ese funcionario Remoto Muchos Peregrinadon En busca De él Durante un siglo Fatigaron En vano Los más diversos Rumbos Como localizar El venerado Hexágono Secreto Que lo hospedaba Alguien propuso Un método Regresivo Para localizar El libro A Consultar Previamente Un libro B Que indique El sitio De A Para localizar El libro B Consultar Previamente Un libro C Y así Hasta lo infinito En aventuras De esas He prodigado Y consumido Mis años No me parece Inverosímil Que en algún Anaquel Del universo Haya un libro Total Ruego A los dioses Ignorados Que un hombre Uno solo Aunque sea Hace miles De años Lo haya Examinado Y leído Si el honor Y la sabiduría Y la felicidad No son para mí Que sean Para otros Que el cielo Exista Aunque mi lugar Sea el infierno Que yo sea Ultrajado Y aniquilado Pero que En un instante En un ser Tu enorme Biblioteca Se justifique Afirman los impíos Que el disparate Es normal En la biblioteca Y que lo razonable Y aún la humilde Y pura coherencia Es una milagrosa Excepción Hablan Lo sé De la biblioteca Febril Cuyos azarosos Volúmenes Corren El incesante Albur De cambiarse En otros Y que todo Lo afirman Lo niegan Y lo confunden Con una Divinidad Que diliga Esas palabras Que no solo Denuncian El desorden Sino que Lo ejemplifican También notoriamente Prueban su gusto Pésimo Y su desesperada Ignorancia En efecto La biblioteca Incluye Todas las estructuras Verbales Todas las variaciones Que permiten Los veinticinco Símbolos Ortográficos Pero No un solo Disparate Absoluto Inútil observar Que El mejor volumen De los muchos Hexágonos Que administro Se titula Trueno Peinado Y otro El calambre De yeso Y otro Axaxaxaxas Mío Esas proposiciones A primera vista Incoherentes Sin duda Son capaces De una justificación Quirpitográfica O alegórica Esas justificaciones Verbal Y Ex hipótesis Ya figura En la biblioteca No puedo combinar Unos caracteres De ccmrlchtdbcjdh Que la divina biblioteca No haya previsto Y que en alguna De sus lenguas secretas No encierren Un terrible sentido Nadie puede Articular Una sílaba Que no esté Llena de ternuras Y de temores Que no sea En alguno De esos lenguajes El nombre Poderoso De un dios Hablar es incurrir En Tautologías Esta epístola Inútil Y palabrera Ya existe En uno De los treinta Volúmenes De los cinco Anaqueles De uno De los incontables Hexágonos Y también Su refutación Un número N De lenguajes Posible Esta Usa El mismo Vocabulario En algunos El símbolo Biblio Admite La correcta Definición Ubicuo Y perdurable Sistema De galerías Hexagonales Pero Biblioteca Es pan O pirámide O cualquier Otra cosa Y las siete Palabras Que la definen Tienen otro Valor Tú Que me lees ¿Estás seguro De entender Mi lenguaje? La escritura Metódica Me distrae De la presente Condición De los hombres La certidumbre De que todo Está escrito Nos anula Y nos Afantasma Yo conozco Distritos En que los jóvenes Se posternan Ante los libros Y besan Con barbarie Las páginas Pero no saben Descifrar Una sola letra Las epidemias Las discordias Heréticas Las peregrinaciones Que inevitablemente Degeneran En bandolerismo Han diezmado La población Creo haber mencionado Los suicidios Cada año Más frecuentes Quizá me engañe En la vejez Y el temor Pero sospecho Que la especie Humana La única Está por extinguirse Y que la biblioteca Perdurará Iluminada Solitaria Infinita Perfectamente Inmóvil Armada En volúmenes Preciosos Inútil Incorruptible Secreta Acabo De escribir Infinita No he Interpolado Ese adjetivo Por una Costumbre Retórica Digo Que no es Lógico Pensar Que el mundo Es infinito Quienes lo juzgan Limitado Postulan Que en lugares Remotos Los corredores Y escaleras Y hexágonos Pueden Inconcebiblemente Cesar Lo cual Es absurdo Quienes la Imaginan Sin límites Olvidan Que los tiene El número Posible De libros Yo me atrevo A insinuar Esa solución Del antiguo Problema La biblioteca Es ilimitada Y periódica Si un eterno Viajero La atravesara En cualquier dirección Comprobaría Al cabo De los siglos Que los mismos Volúmenes Se repiten En el mismo Desorden Que repetido Sería Un orden El orden Mi soledad Se alegra Con esa elegante Esperanza Un orden El jardín de los senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges. En la página 22 de la historia de la guerra europea de Little Hearts se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas, apoyadas por 1.400 piezas de artillería contra la línea de Serre Boutabán, había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del 29. Las lluvias torrenciales, anota el capitán Little Heart, provocaron esa demora, nada significativa, por cierto. La siguiente declaración, dictada, releída y firmada por el doctor Jude Sun, antiguo catedrático de inglés en la Hochschule de Tintau, arroja una insospechada luz sobre el caso. Faltan las dos páginas iniciales. Y colgué el tubo. Inmediatamente después reconocí la voz que había contestado en alemán. Era la del capitán Richard Madden. Madden, en el departamento de Viktor Runenberg. Quería decir el fin de nuestros afanes. Pero eso parecía muy secundario, o debía parecérmelo. También de nuestras vidas. Quería decir que Runenberg había sido arrestado o asesinado. Antes de que declinara el sol de ese día yo correría la misma suerte. Madden era implacable. Mejor dicho, estaba obligado a ser implacable. Irlandés a las órdenes de Inglaterra. Hombre acusado de tibieza y tal vez de traición. Como no iba a abrazar y agradecer este milagroso favor. El descubrimiento, la captura, quizá la muerte, de dos agentes del imperio alemán. Subí a mi cuarto. Absurdamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas. En la estrecha cama de hierro. En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las seis. Me pareció increíble que ese día sin premonición en mis símbolos fuera el de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng, yo ahora iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas suceden a uno precisamente, precisamente ahora. Siglos de siglos y sólo en el presente ocurren los hechos innumerables hombres en el aire, en la tierra y en el mar. Y todo lo que realmente pasa me pasa a mí. El casi intolerable recuerdo del rostro acaballado de Madden abolió esas divagaciones en mitad de mi odio y de mi terror. Ahora no me importa hablar de terror, ahora que he burlado a Richard Madden, ahora que mi garganta anhela la cuerda. Pensé que ese guerrero tumultuoso y sin duda feliz no sospechaba que yo poseía el secreto. El nombre del preciso lugar del nuevo parque de artillería británico sobre el Ancre. Un pájaro rayó el cielo gris y ciegamente lo traduje en un aeroplano y a ese aeroplano en muchos en el cielo francés aniquilando el parque de artillería con bombas. Si mi boca antes que la deshiciera un balazo pudiera gritar ese nombre de modo que lo oyeran en Alemania, mi voz humana era muy pobre. ¿Cómo hacerla llegar al oído del jefe? Al oído de aquel hombre enfermo y odioso que no sabía de Runenberg y de mí, sino que estábamos en Stadforsheir y que en vano esperaba noticias nuestras en su árida oficina de Berlín. Examinando infinitamente periódicos, dije en voz alta, debo huir. Me incorporé sin ruido en la inútil perfección del silencio, como si Maden ya estuviera acechándome. Algo tal vez, la mera ostentación de probar que mis recursos eran nulos, me hizo revisar mis bolsillos. Encontré lo que sabía que iba a encontrar. El reloj norteamericano, la cadena de níquel y la moneda cuadrangular. El llavero con las comprometedoras llaves inútiles del departamento de Runenberg. La libreta, una carta que resolví destruir inmediatamente y que no destruí. Una corona, dos chelines y unos peniques. El lápiz rojo azul, el pañuelo, el revólver con una bala. Absurdamente lo empuñé y sopesé para darme valor. Vagamente pensé que un pistalotazo puede oírse muy lejos. En diez minutos mi plan estaba maduro. La guía telefónica me dio el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia. Vivía en un suburbio de Fenton, a menos de media hora de tren. Soy un hombre cobarde. Ahora lo digo. Ahora que he llevado a término un plan que nadie no calificará de arriesgado. Yo sé que fue terrible su ejecución. No lo hice por Alemania, no. Nada me importa un país bárbaro que me ha obligado a la abyección de ser un espía. Además, yo sé que un hombre de Inglaterra, un hombre modesto, que para mí no es menos que Goethe, arriba de una hora no hablé con él. Pero durante una hora fue Goethe. Lo hice porque yo sentía que el jefe temía un poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que confluyen en mí. Yo quería probarle que un amarillo podía salvar sus ejércitos. Además, yo debía huir del capitán. Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento a mi puerta. Me vestí sin ruido. Me dije adiós en el espejo. Bajé, escudriñé la calle tranquila y salí. La estación no distaba mucho de casa, pero juzgué preferible tomar un coche. Arguí que así corría menos peligro de ser reconocido. El hecho es que en la calle desierta me sentía visible y vulnerable infinitamente. Recuerdo que le dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada central. Bajé con lentitud voluntaria y casi penosa. Iba a la aldea de Ashgrove, pero saqué un pasaje para una estación más lejana. El tren salía dentro de muy pocos minutos, a las ocho y cincuenta. Me apresuré. El próximo salía a las nueve y media. No había casi nadie en el andén. Recorrí los coches. Recuerdo unos labradores, una enlutada, un joven, que veía con fervor los anales de Tácito. Un soldado herido y feliz, los coches arrancaron al fin. Un hombre que reconocí como en vano hasta el límite del andén. Era el capitán Richard Madden. Aniquilado, trémulo, me encogí en la otra punta del sillón, lejos del temido cristal. De esta aniquilación pasé a una felicidad casi abyecta. Me dije que ya estaba empeñado mi duelo y que yo había ganado el primer asalto al burlar, siquiera por cuarenta minutos, siquiera por un favor del azar, el ataque de mi adversario. Argüí que esa victoria mínima prefiguraba la victoria total. Argüí que no era mínima, ya que sin esa diferencia preciosa que el horario de trenes me deparaba yo estaría en la cárcel o muerto. Argüí, no menos sofísticamente, que mi felicidad cobarde probaba que yo era hombre capaz de llevar a buen ritmo la aventura. De esa debilidad saqué fuerzas que no me abandonaron. Preveo que el hombre se resignará cada día a empresas más atroces. Pronto no habrá sino guerreros y bandoleros. Les doy este consejo. El ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido. Debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado. Así procedí yo, mientras mis ojos de hombre ya muerto registraban la afluencia de aquel día que era tal vez el último y la difusión de la noche. El tren corría con dulzura entre fresnos. Se detuvo casi en medio del campo. Nadie gritó en nombre de la estación. —¿Asgrove? —les pregunté a unos chicos en el andén. —Asgrove —contestaron. —Bajé. Una lámpara ilustraba el andén, pero las caras de los niños quedaban en la zona de la sombra. Uno me interrogó. —¿Usted va a casa del doctor Stephen Albert? Sin aguardar contestación, otro dijo. —La casa queda lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma ese camino a la izquierda, y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda. Les arrojé una moneda, la última. Bajé unos escalones de piedra y entré en el solitario camino. Este lentamente bajaba. Era de tierra elemental. Arriba se confundían las ramas. La luna baja y circular parecía acompañarme. Por un instante pensé que Richard Madden había penetrado de algún modo mi desesperado propósito. Muy pronto comprendí que eso era imposible. El consejo de siempre, doblar a la izquierda, me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Algo, entiendo, de laberintos. No en vano soy bisnieto de aquel Zhu Yipeng, que fue gobernador de Yunnan, y que renunció al poder temporal para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Hang Lu Meng, y para edificar un laberinto en el que se perderían todos los hombres. Trece años, dedicó a esas heterogéneas fatigas, pero la mano de un forastero lo asesinó y su novela era insensata y nadie encontró el laberinto. Bajo los árboles ingleses medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito, no ya de kioscos o chavados o de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes olvidé mi destino de perseguido. Me sentí por un tiempo indeterminado, percibidor abstracto del mundo. El vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde obraron en mí asimismo el declive que eliminaba cualquier posibilidad de cansancio. La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas. Una música aguda y como silápica se aproximaba y se alejaba en el vaíben del viento, empañada de hojas y de distancia. Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos, de otros hombres, pero no de un país, no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes. Llegué así a un alto portón herrumbrado. Entre las rejas descifré una alameda y una especie de pabellón. Comprendí, de pronto, dos cosas. La primera trivial, la segunda casi increíble. La música venía del pabellón. La música era china. Por eso, yo la había aceptado con plenitud, sin prestarle atención. No recuerdo si había una campana o un timbre. O si llamé golpeando las manos. El chisporroteo de la música prosiguió. Pero del fondo de la íntima casa un farol se acercaba. Un farol que rayaban y a ratos anulaban los troncos. Un farol de papel que tenía la forma de los tambores y el color de la luna. Lo traía un hombre alto. No vi su rostro porque me cegaba la luz. Abrió el portón y dijo, lentamente en mi idioma. Veo que el piadoso Hitzpén se empeña en corregir mi soledad. Usted, sin duda, querrá ver el jardín. Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado. ¿El jardín? El jardín de senderos que se bifurcan. Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad. El jardín de mi antepasado Hitzpén. Su antepasado, su ilustre antepasado. Adelante. El húmedo sendero zigzagueaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca de libros orientales y occidentales, reconocí, encuadernados en seda amarilla. Algunos tomos manuscritos de la enciclopedia perdida que dirigió el tercer emperador de la dinastía luminosa y que no se dio nunca a la imprenta. El disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce. Recuerdo también un jarrón de la familia rosa y otro anterior de muchos siglos, de ese color azul que nuestros artífices copiaron de los alfareros de Persia. Stephen Albert me observaba sonriente. Era, ya lo dije, muy alto, de rasgos afilados, de ojos tristes y barba gris. Algo de sacerdote había en él, y también de marino. Después me refirió que había sido misionero en Sienzín antes de aspirar a sinólogo. Nos sentamos, yo en un largo y bajo diván, él de espaldas a la ventana y a un alto reloj circular. Computé que antes de una hora no llegaría mi perseguidor, Richard Madden. Mi determinación irrevocable podía esperar. Asombroso destino el de Suipeng, dijo Stephen Albert, gobernador de su provincia natal, docto en astronomía, en astrología y en la interpretación infatigable de los libros canónicos. Ajedrecista famoso, poeta y calígrafo, todo lo abandonó para componer un libro y un laberinto. Denunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso lecho, de los banquetes y aún de la erudición, y se enclaustró durante trece años en el pabellón de la límpida soledad. A su muerte los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos. La familia, como usted acaso no ignora, quiso adjudicarlos al fuego, pero su albacea, un monje taoísta o budista, insistió en la publicación. Los de la sangre de Suipeng, repliqué, seguimos exercando a ese monje. Esa publicación fue insensata. El libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios. Lo he examinado alguna vez. En el tercer capítulo muere el héroe. En el cuarto está vivo. En cuanto a la otra empresa de Suipeng, a su laberinto. Aquí está el laberinto, dijo indicándome un alto escritorio laqueado. Un laberinto de marfil, exclamé. Un laberinto mínimo. Un laberinto de símbolos, corrigió. Un invisible laberinto de tiempo. A mí, bárbaro inglés, me ha sido deparado revelar el misterio diáfano. Al cabo de más de cien años, los pormenores son irrecuperables, pero no es difícil conjeturar lo que sucedió. Suipeng diría una vez, me retiro a escribir un libro, y otra, me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras. Nadie pensó que libro y laberinto eran un solo objeto. El pabellón de la límpida soledad se erguía en el centro de un jardín tal vez intrincado. El hecho puede haber sugerido a los hombres un laberinto físico. Suipeng murió. Nadie en las dilatadas tierras que fueron suyas dio con el laberinto. La confusión de la novela me sugirió que ese era el laberinto 2. Circunstancias me dieron la recta solución del problema. Una, la curiosa leyenda que Suipeng se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito. Otra, un fragmento de una carta que descubrí. Albert se levantó. Me dio por unos instantes la espalda. Abrió un cajón del áureo y renegrido escritorio. Volvió con un papel, antes carmesí, ahora rosado y tenue, y cuadriculado. Era justo el renombre caligráfico de Suipeng. Leí con incomprensión y fervor estas palabras que con minucioso pincel redactó un hombre de mi sangre. Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Devolví en silencio la hoja. Albert prosiguió. Antes de exhumar esta carta, yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche que está en el centro de las mil y una noches, cuando la reina Sarrasaz, por una mágica distracción del copista, se pone a referir textualmente la historia de las mil y una noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere, y así hasta lo infinito. Imaginé también una obra platónica hereditaria transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores. Esas conjeturas me distrajeron, pero ninguna parecía responder, siquiera de un modo remoto, a los contradictorios capítulos de Chuipeng. En esa perplejidad me remitieron de Oxford el manuscrito que usted ha examinado. Me detuve como es natural en la frase Dejo a los varios porvenides, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Casi en el acto, comprendí, el jardín de senderos que se bifurcan era la novera caótica. La frase, varios porvenides, no a todos, me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esa teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En las del casi inextricable Chuipeng, opta simultáneamente por todas. Crea, así, diversos porvinires, diversos tiempos que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta. Fang resuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso. El intruso puede matar a Fang. Ambos pueden salvarse. Ambos pueden morir, etc. En la obra de Chuipeng, todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez, los senderos de ese laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles, usted es mi enemigo. En otro es mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas. Su rostro, en el vívido mundo de la lámpara, era sin duda el de un anciano, pero con algo inquebrantable y aún inmortal. Leyó con letra precisión dos de redacciones de un mismo capítulo épico. En la primera, un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta. El horror de las piedras y de la sombra le hace menospreciar la vida y logra con facilidad la victoria. En la segunda, el mismo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta. La resplandeciente batalla les parece una continuación de la fiesta y logran la victoria. Yo oía con descente veneración esas viejas ficciones, acaso menos admirables que el hecho de que las hubiera ideado mi sangre y de que un hombre de un imperio remoto me las restituyera. En el curso de una desesperada aventura en una isla occidental, recuerdo las palabras finales repetidas en cada redacción como un mandamiento secreto. Así combatieron los héroes. Tranquilo, el admirable corazón, violenta la espada, resignados a matar y a morir. Tranquilo, el inaugura en azúcar, resignados a matar y a morir. Tranquilo, el отсllo de un desperado, judgement con wrap, Integral. Elobjectiva, la violencia sobre la maldad, resignados a matar la valeze. Desde ese instante sentí a mí alrededor y en mi oscuro cuerpo una invisible, intangible pululación. No la pululación de los divergentes, paralelos y finalmente coalescentes ejércitos, sino una agitación más inaccesible, más íntima, y que ellos de algún modo prefiguraban. Stephen Albert prosiguió. No creo que su ilustre antepasado jugara ociosamente a las variaciones. No juzgó verosímil que sacrificara trece años a la infinita ejecución de un experimento retórico. En su país la novela es un género subalterno. En aquel tiempo era un género despreciable. Tsui Peng fue un novelista genial, pero también fue un hombre de letras, sin duda. No se consideró un mero novelista. El testimonio de sus contemporáneos proclamaba, y harto lo confirma su vida, sus aficiones metafísicas místicas. La controversia filosófica usurpa buena parte de su novela. Sé que todos los problemas ninguno lo inquietó y lo trabajó como el abismal problema del tiempo. Ahora bien, ese es el único problema que no figura en las páginas del jardín. Propuse varias soluciones, todas insuficientes. Las discutimos. A fin, Stephen Albers me dijo. En una adivinanza cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál es la única palabra prohibida? Reflexioné un momento y repuse. La palabra ajedrez. Precisamente, dijo Albert, el jardín de senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza o parábola cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra. Recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes. Es quizá el modo más enfático de indicarla. Es el modo tortuoso que prefirió en cada uno de los meandros de su infatigable novela, el oblicuo. Sí, pen. He confrontado centenares de manuscritos. He corregido los errores de la negligencia de los copistas. Han introducido, he conjeturado el plan de ese caos. He reestablecido, he creído reestablecer el orden primordial. He traducido la obra entera. Me consta que no emplea una sola vez la palabra tiempo. La explicación es obvia. El jardín de senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía Tsui Peng. A diferencia de Newton o de Schopenhauer, su antepasado, no creía en un tiempo uniforme absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vestiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo, y en otros yo y no usted. En otros los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. En otro yo, digo estas mismas palabras, pero soy un error o un fantasma. En todos, articulé, no, sin un temblor, yo agradezco y venero su recreación del jardín de Tsui Peng. No en todos, murmuró con una sonrisa. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia numerosos futuros, innumerables futuros. En uno de ellos soy su enemigo. Volví a sentir esa pululación de que hablé. Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta lo infinito de invisibles personas. Esas personas eran Albert y yo, secretos atareados y multiformes en otras dimensiones de tiempo. Arcé los ojos y la tenue pesadilla se disipó. En el amarillo y negro jardín había un solo hombre, pero ese hombre era fuerte, como una estatua. Pero ese hombre avanzaba por el sendero y era el capitán Richard Baden. El porvenir ya existe, respondí. —Pero yo soy su amigo. ¿Puedo examinar de nuevo la carta? Albert se levantó. —Alto. Abrió el cajón del alto escritorio. Me dio por un momento la espalda. Yo había preparado el revólver. Disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó sin una queja inmediatamente. Yo juro que su muerte fue instantánea. Una fulminación. Lo demás es irreal, insignificante. Maden irrumpió. Me arrestó. He sido condenado a la horca. Abominablemente he vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. Ayer la bombardearon. Lo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido, Yu Tsun. El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar, a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llama Albert, y que no haya otro medio que matara a una persona de ese nombre. No sabe, nadie puede saber, mi innumerable constricción y cansancio. Funes el Memorioso Jorge Luis Borges Lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirada desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturnia y eindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzado. Recuerdo cerca de esas manos un mate. Con las armas de la banda oriental, recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los siluidos italianos de ahora. Más de tres veces no lo vi, la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y, sin duda, el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo, género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo. Literato, cajetilla porteño, funes, no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro, Leandro y Puche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un zaratrusta, cimarrón y vernáculo. No lo discuto, pero hay que olvidar que era también un compadrito de fray y ventos con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre ese año me había llevado a veranear a fray y ventos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo, de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando, a caballo, y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur. Ya se enloquecían los árboles. Entonces yo tenía el temor, la esperanza, de que nos sorprendieran en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba en las veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha a las alpargatas. Recuerdo el cigarrillo y el duro rostro contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente. —¿Qué horas son? —¿Y Linneo? —Sin consultar el cielo, sin detenerse. El otro respondió. —Faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distraído. Que él dialogó. Que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubieran recalcado mi primo a quien estimulaban, creo. Cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Linneo Funes, ventado por algunas darezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico de saladero, un inglés, O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento de salto. Vivía con su madre a la vuelta de la esquina de los Laureles. Los años ochenta y cinco y ochenta y seis veraneamos en la ciudad de Montevideo. El ochenta y siete volví a Fray Ventos. Pregunté, como es natural, por los conocidos y finalmente por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tuyido sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto. El hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba a la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. Dos veces lo vi, atrás de la reja que, burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero, una inmóvil con los ojos cerrados, otra inmóvil también absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía el de Viris Ilustribus de Lodhont, el Tesaurus de Quince Tart, los comentarios de Julio César y un volumen impar de las Naturalis Historia de Plinio, que excedía y sigue excediendo mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico. Irineo, en su rancho de las orillas notado en enterarse del arribo de esos libros anómalos, me dirigió a una carta florida y ceremoniosa en la que recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, del 7 de febrero del año 84. Ponderaba los gloriosos servicios de don Gregorio Aedo, mi tío. Finado, ese mismo año, había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Izunaingo y me solicitaba el préstamo de cualquier de los volúmenes acompañado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Prometía devolverlos en buen estado, casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada. La ortografía del tipo que Andrés Bello preconizó, I por Y, F por G. Al principio temí naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de irineo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez, la idea de que el arduo latín no quería más instrumento que un diccionario. Para desengallarlo con plenitud le mandé el gradus apanasum de Kicherat y la obra de Plinio. El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone. El prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todos fraiventos, la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija noté que me faltaba el gradus y el primer tomo de Naturalis Historia, el Saturno, zarpaba al día siguiente por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho la madre de Funes me recibió. Me dijo que Irineo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrar las oscuras. Porque Irineo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de Baldosa, el corredorcito. Llegué al segundo patio. Había una parra, la oscuridad pudo parecerme total. Oíte pronto la alta y burlona voz de Irineo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz que tenía de la tiniebla articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o encantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche supe que formaban el primer párrafo del capítulo 26 del libro setivo de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron Ut nihil non isdern verbis redentur auditorum. Sin el menor cambio de voz, Irineo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el asco momentáneo del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté. Repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo ahora al más difícil punto de mi relato. Este, bueno, es que ya lo sepa el lector. No tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Irineo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato, que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Irineo empezó por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Ciro, rey de los persias, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitrítates, Eupator, que administraba la justicia en los veintidós idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la Memnoptecnia. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de aquellas tales casos maravillaban. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos, un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios. No me hizo caso. Diecinueve años había vivido como quien sueña, miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable, de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más tribales. Poco después averiguó que estaba tuyido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa, funes todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882, y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río negro la víspera de la acción del quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba, mi memoria, señor, es como vaciadero de basuras, una circunferencia es un pizarrón, un triángulo, un rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Irineo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza. Con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas, me dijo, ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil. Y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes desde la oscuridad seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado un 24.000. No lo había escrito porque, lo pensado, una sola vez ya no podía borrársele. su primer estímulo creo fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran dos signos y tres palabras en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez en lugar de 7014 el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián la Finur o Limar Azufre los bastos la ballena el gas la caldera Napoleón Agustín Debería en lugar de 500 decía 9. Cada palabra tenía un signo particular una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas. Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces sin conexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir tres centenas seis decenas cinco unidades análisis que no existe en los números. El negro timoteo o manta de carne Funes no me entendió o no quiso entenderme. Locke en el siglo XVII postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual cada piedra cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo pero lo desechó por parecerle demasiado general demasiado ambiguo. En efecto Funes no sólo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado resolvió resucitar cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones la conciencia de que la tarea era interminable la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez los dos proyectos que he indicado un vocabulario infinito para la serie natural de los números un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo son insensatos pero revelan cierta balbuciente grandeza nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes este no lo olvidemos era casi incapaz de ideas generales platónicas no sólo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma le molestaba que el perro de las tres y catorce visto de perfil tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto visto de frente su propia cara en el espejo sus propias manos le sorprendían cada vez refiere Swiss que el emperador de Lilliput discernía del movimiento del minutero Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción de las caries de la fatiga notaba los progresos de la muerte de la humedad era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme instantáneo y casi intolerablemente preciso Babilonia Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres nadie en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Irineo en su pobre arrabal sudamericano le era muy difícil dormir dormir es distraerse del mundo funes de espaldas en el catre en la sombra se figuraba cada grieta cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico hacia el este en un trecho no avanzanado habían casas desconocidas funes las imaginaba negras compactas hechas de tiniebla homogénea en esa dirección volvía la cara para dormir también solía imaginarse en el fondo del río mesido y anulado por la corriente había aprendido sin esfuerzo el inglés el francés el portugués el latín sospecho sin embargo que no era muy capaz de pensar pensar es olvidar diferencias es generalizar abstraer en el abarrotado mundo de funes no había sino detalles casi inmediatos la recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado irineo tenía 19 años había nacido en 1868 pareció monumental como el bronce más antiguo que Egipto anterior a las profecías y a las pirámides pensé que cada una de mis palabras que cada uno de mis gestos perduraría en su implacable memoria me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles irineo funes murió en 1889 de una congestión pulmonar un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo La forma de la espada Jorge Luis Borges Le cruzaba la cara una cicatriz rencorrosa, un arco ceniciento y casi perfecto que de un lado ajaba la sien y del otro el pómulo. Su nombre verdadero no importa. Todos en tu carembó le decían el inglés de la colorada. El dueño de esos campos, Cardoso, no quería vender. He oído que el inglés recurrió a un imprevisible argumento. Le confió la historia secreta de la cicatriz. El inglés venía de la frontera, de Río Grande del Sur. No faltó quien dijera que en el Brasil había sido contrabandista. Los campos estaban empastados, las aguadas amargadas. El inglés, para corregir esas deficiencias, trabajó a la parte sus peones. Dicen que era severo hasta la crueldad, pero escrupulosamente justo. Dicen también que era bebedor. Un par de veces al año se encerraba en el cuarto del mirador y emergía a los dos o tres días como de una batalla o de un vértigo. Pálido, trémulo, azorado y tan autoritario como antes. Recuerdo los ojos glaciales, la enérgica flacura, el bigote gris. No se daba con nadie. Es verdad que su español era rudimental, abrasile herado. Fuera de alguna carta comercial o de algún folleto, no recibía correspondencia. La última vez que recorrí los departamentos del norte, una crecida del arroyo Garagotá me obligó a hacer noche en la Colorado. A los pocos minutos creí notar que mi aparición era inoportuna. Procuré congraciarme con el inglés. Acudí a la menos perspicaz de las pasiones, el patriotismo. No, dije que era invencible un país con el espíritu de Inglaterra. Mi interlocutor asintió, pero agregó con una sonrisa que él no era inglés, era irlandés, de Dungarpan. Dicho esto, se detuvo como si hubiera revelado un secreto. Salimos después de comer a mirar el cielo. Había escampado, pero detrás de las cuchillas del sur, agrietado y rayado de relámpagos, hurdía otra tormenta. En el desmantelado comedor, el peón que había servido la cena, trajo una botella de ron. No sé qué hora sería cuando advertí que yo estaba borracho. No sé qué inspiración o qué exultación o qué tedio me hizo aumentar la cicatriz. La cara del inglés se desmudó durante unos segundos. Pensé que me iba a expulsar de la casa. Al fin me dijo, con su voz habitual, Le contaré la historia de mi herida bajo una condición, la de no mitigar ningún apropio, ninguna circunstancia de infamia. Asentí. Esta es la historia que contó alternando el inglés con el español y aún con el portugués. Hacia 1922, en una de las ciudades de Coneuf, yo era uno de los muchos que conspiraban por la independencia de Irlanda. De mis compañeros, algunos sobreviven dedicados a tareas pacíficas. Otros, paradójicamente, se baten en los mares o en el desierto, bajo los colores ingleses. Otro, el que más valía, murió en el patio de un cuartel en el alba, fusilado por hombres llenos de sueño. Otros, no los más desdichados, dieron con su destino en las anónimas y casi secretas batallas de la guerra civil. Éramos republicanos, católicos. Éramos, lo sospecho, románticos. Irlanda, no sólo era para la mitología, era para las torres circulares y las ciénagas rojas. Era el repudio del parnel y las enormes epopeyas que cantan, el robo de toros que en otra encarnación fueron héroes, y en otras, peces y montañas. En un atardecer que no olvidaré, nos llegó un afilado de Mánster, un tal John Vincent Moon. Tenía escasamente veinte años, era flaco y fofo a la vez. Daba la incómoda impresión de ser invertebrado. Había cursado con fervor y con vanidad casi todas las páginas de no sé qué manual comunista. El materialismo dialéctico le servía para cegar cualquier discusión. Las razones que puede tener un hombre para abominar de otro o para quererlo son infinitas. Moon reducía la historia universal a un sordido conflicto económico. Sólo pueden interesarle causas perdidas. Ya era de noche. Seguimos disintiendo en el corredor, en las escaleras, luego en las vagas calles. Los juicios emitidos por Moon me impresionaron menos que su inapelable tono apodíctico. El nuevo camarada lo discutía, dictaminaba con destén y con cierta cólera. Cuando arribamos a las últimas casas, un brusco tiroteo nos aturdió. Antes o después orillamos en ciego paredón de una fábrica o de un cuartel. Nos internamos en una calle de tierra. Un soldado enorme en el resplandor surgió de una cabaña incendiada. A gritos nos mandó que nos detuviéramos. Yo apresuré mis pasos. Mi camarada no me siguió. Me di la vuelta. John Vincent Moon estaba inmóvil, fascinado y como eternizado por el terror. Entonces yo volví. Derribé de un golpe al soldado. Sacudí a Vincent Moon, lo insulté y le ordené que me siguiera. Tuve que tomarlo del brazo. La pasión del miedo lo invalidaba. Huimos entre la noche agujereada de incendios. Una descarga de fusilería nos buscó. Una bala rozó el hombro de Desjot de Moon. Este, mientras huíamos entre pinos, prorumpió en un débil sollozo. En aquel otoño de 1922 yo me había guarecido en la quinta del general Berkeley. Este, a quien yo jamás había visto, desempeñaba entonces no sé qué cargo administrativo en Bengala. El edificio tenía menos de un siglo, pero era desmesurado y opaco, y abundaba en perplejos corredores y en vanas entre cámaras. El museo y la enorme biblioteca usurpaban la planta baja, libros controversiales e incompatibles que, de algún modo, son la historia del siglo XIX, sin guitarras de Nisapur, en cuyos detenidos arcos de círculo parecían perdurar el viento y la violencia de la batalla. Entramos, creo recordar, por los fondos, Moon, trémula y reseca la boca, murmuró que los episodios de la noche eran interesantes. Le hice una curación, le traje una taza de té, pude comprobar que su herida era superficial. De pronto barbuceó con perplejidad. —Pero usted se ha arriesgado sensiblemente. Le dije que no se preocupara. El hábito de la guerra civil me había impedido a obrar como obre. Además, la prisión de un solo afiliado podía comprometer nuestra causa. Al otro día, Moon había recuperado el aplomo, aceptó un cigarrillo y me sometió a un severo interrogatorio sobre los recursos económicos de nuestro partido revolucionario. Sus preguntas eran muy lucidas. Le dije, con verdad, que la situación era grave. Ondas descargas de fusilería conmovieron el sur. Le dije a Moon que nos esperaban los compañeros. Mi, sobre todo, y mi revólver estaban en mi pieza. Cuando volví encontré a Moon, tendido en el sofá, con los ojos cerrados, conjeturó que tenía fiebre. Invocó un doloroso espasmo en el hombro. Entonces, comprendí que su cobardía era irreparable. Le rogué torpemente que se cuidara y me despedí. Me abochornaba ese hombre con miedo, como si yo fuera el cobarde. No, Vincent Moon, lo que hace un hombre es como si lo hicieran todos los hombres. Por eso, no es injusto que una desobediencia en un jardín contamine al género humano. Por eso río. Es injusto que la crucifixión de un solo judío baste para salvarlo. ¿Acaso Schopenhauer tiene razón? Yo soy los otros. Cualquier hombre es todos los hombres. Shakespeare es, algún modo, el miserable Jean-Vicent Moon. Nueve días pasamos en la enorme casa del general. De las agonías y luces de la guerra no diré nada. Mi propósito es referir la historia de esta cicatriz que me enfrenta. Esos nueve días en mi recuerdo forman un solo día, salvo el penúltimo, cuando los nuestros se rompieron en un cuartel y pudimos vengar exactamente a los dieciséis camaradas que fueron ametrallados en el fin. Yo me escurría de la casa hacia el alba en la confusión del crepúsculo. Al anochecer estaba de vuelta. Mi compañero me esperaba en el primer piso. La herida no le permitía descender a la planta baja. Lo rememoro con algún libro de estrategia en la mano. En Maud o Klaus Witt. El arma que prefiero es la artillería. Me confesó una noche. Inquiría nuestros planes. Le gustaba censurarlos o deformarlos. También denunciar nuestra deprobable base económica. Profetizaba, dogmático y sombrío. El ruinoso fin. Se es un afay fanbi. Murmuraba. Para mostrar que le era indiferente ser un cobarde físico. Magnificaba su soberbia mental. Así pasaron, bien o mal, nueve días. El décimo. La ciudad cayó definitivamente en poder de los Black and Trans. Altos jinetes silenciosos patrullaban las rutas. Había cenizas y humo en el viento. En una esquina vi tirado un cadáver. Menos tenaz en mi recuerdo que un maniquí. En el cual los soldados interminablemente ejercitaban la puntería en mitad de la plaza. Yo había salido cuando el amanecer estaba en el cielo. Antes del mediodía volví. Moon en la biblioteca hablaba con alguien. El tono de la voz me hizo comprender que hablaba por teléfono. Después oí mi nombre. Después que yo regresaría a las siete. Después la indicación de que me arrestarán cuando yo atravesara el jardín. Mi razonable amigo estaba razonablemente vendiéndome. Le oí exigir unas garantías de seguridad personal. Aquí mi historia se confunde y se pierde. Sé que perseguí al delator a través de negros corredores de pesadilla y de ondas escaleras de vértigo. Moon conocía la casa muy bien. Harto mejor que yo. Una o dos veces lo perdí. Lo acorralé antes de que los soldados me detuvieran. De una de las panoplas del general arranqué un alfanje con esa medalla. Luna de acero. Le rubriqué en la cara para siempre una media luna de sangre. Borges. A usted que es un desconocido le he hecho esta confesión. No me duele tanto su menosprecio. Aquí el narrador se detuvo. Noté que le temblaban las manos. Y Moon le interrogué. Cobró los dineros de Judas y huyó a Brasil. Esa tarde en la plaza vio fusilar un maniquí por unos borrachos. Aguardé en vano la continuación de la historia. Al fin le dije que prosiguiera. Entonces un gemido lo atravesó. Entonces se mostró con débil dulzura la corva cicatriz blanquecina. ¿Usted no me cree? Balbuceo. ¿No ve que llevo escrita en la cara la marca de mi infamia? Le he narrado la historia de este modo para que usted la oyera hasta el fin. Yo he denunciado al hombre que me amparó. Yo soy Vicent Moon. Ahora desprécieme. Tema del traidor y del héroe Jorge Luis Borges Bajo el notorio influjo de Chesterton, discurridor y exonador de elegantes misterios y del consejero aúlico Leibniz que inventó la armonía preestablecida he imaginado este argumento que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles. Faltan por menores rectificaciones, ajustes. Hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún hoy 3 de enero de 1944 la visnumbro así La acción transcurre en un país oprimido y tenaz Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda Digamos, 1824 El narrador se llama Ryan Es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Fergus Kilpatrick cuyo sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo nombre ilustra los versos de Browning y de Hugo cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas Kilpatrick fue un conspirador Un secreto y glorioso capitán de conspiradores A semejaza de Moisés que, desde la tierra de Moab, divisó y no pudo pisar la tierra prometida Kilpatrick pereció en la víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado Se aproxima la fecha del primer centenario de su muerte Las circunstancias del crimen son enigmáticas Ryan, dedicado a la redacción de una biografía del héroe descubre que el enigma rebasa lo puramente policial Kilpatrick fue asesinado en un teatro La policía británica no dio jamás con el matador Los historiadores declaran que ese fracaso no empaña su buen crédito Ya que, tal vez, lo hizo matar la misma policía Otras facetas del enigma inquietan a Ryan Son de carácter cíclico Parecen repetir o combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades Así, nadie ignora que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe Hallaron una carta cerrada que advertía el riesgo de concurrir al teatro esa noche También Julio César, al encaminarse al lugar donde no guardaban los puñales de sus amigos La mujer de César, Calpurnia, vio en sueños abatida una torre que le había decretado el Senado Falsos y anónimos rumores La víspera de la muerte de Kilpatrick Publicaron en todo el país el incendio de la torre circular de Kilgarbank Hecho que pudo parecer un presagio pues aquel había nacido en Kilgarbank Esos paralelismos y otros de la historia de César y de la historia de un conspirador irlandés Inducen a Ryan a suponer una secreta forma del tiempo Un dibujo de líneas que repiten Piensa en la historia decimal que ideó Kordorzet En las morfologías que propusieron Egel, Spegler y Vico En los nombres de Hesiodo que degeneran desde el oro hasta el hierro Piensa en la transmigración de las almas Doctrina que da horror a las letras célticas Y que el propio César atribuyó a los druidas británicos Piensa antes de ser Fergus Kilpatrick Fergus Kilpatrick fue Julio César De esos laberintos circulares lo salva una curiosa comprobación Una comprobación que luego lo abisma en otros laberintos más inextricables y etereogéreos Ciertas palabras de un mendigo que en la tragedia de Macbeth Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso Que la historia copie a la literatura es inconcebible Ryan indaga que en 1814 James Alexander Nolan, el más antiguo de los compañeros del héroe Había traducido a gaélico los principales dramas de Shakespeare Entre ellos, Julio César También descubre en los archivos un artículo manuscrito de Nolan Sobre los Fitzpil de Suiza Vastas y errantes representaciones teatrales Que requieren miles de actores Y que reiteran episodios históricos En las mismas ciudades y montañas donde ocurrieron Otro documento inédito Le revela que Pocos días antes del fin Kilpatrick presidiendo el último cónclave Había firmado la sentencia de muerte de un traidor Cuyo nombre ha sido borrado Esta sentencia No coincide con los piadosos hábitos de Kilpatrick Ryan investiga el asunto Esa investigación es uno de los hiatos del argumento Y logra descifrar el enigma Kilpatrick fue ultimado en un teatro Pero del teatro también hizo la entera ciudad Y los actores fueron legión Y el drama coronado por su muerte Abarcó muchos días y muchas noches He aquí Lo acontecido El 2 de agosto de 1824 Se reunieron los conspiradores El país estaba maduro para la rebelión Algo, sin embargo, fallaba siempre Algún traidor había en el cónclave Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan El descubrimiento de ese traidor Nolan ejecutó su tarea Anunció en pleno cónclave que el traidor era el mismo Kilpatrick Demostró con pruebas irrefutables Demostró con pruebas irrefutables la verdad de la acusación Los conjurados condenaron a muerte a su presidente Este firmó su propia sentencia Pero imploró que su castigo no perjudicara a la patria Entonces Nolan concibió un extraño proyecto Irlanda idolatrava a Kilpatrick La más de no sospecha de su vileza hubiera comprometido la rebelión Nolan propuso un plan que hizo De la ejecución del traidor El instrumento para la emancipación de la patria Sugirió que el condenado muriera a manos de un asesino desconocido En circunstancias deliberadamente dramáticas Que se grabaran en la imaginación popular Y que apresuraran la rebelión Kilpatrick juró colaborar en ese proyecto Que le daba ocasión de redimirse Y que rubricaría su muerte Nolan, urgido por el tiempo No supo íntegramente inventar las circunstancias De la múltiple ejecución Tuvo que plagiar a otro dramaturgo Al enemigo inglés William Shakespeare Repitió escenas de Macbeth De Julio César La pública y secreta representación comprendió varios días El condenado entró en Dublín Discutió, obró, rezó, reprobó Pronunció palabras patéticas Y cada uno de esos actos Que reflejaría la gloria Había sido prefijado por Nolan Centenares de actores colaboraron con el protagonista El rol de algunos fue complejo El de otros momentáneo Las cosas que se dijeron e hicieron Perduran en los libros históricos En la memoria apasionada de Irlanda Kilpatrick arrebatado por ese minucioso destino Que lo redimía y que lo perdía más de una vez Enriqueció con actos y palabras improvisadas El texto de su juez Así fue Desplegándose en el tiempo El populoso drama Hasta que el 6 de agosto de 1824 En un palco de funerarias cortinas Que prefiguraba en el Lincoln Un balazo anhelado entró en el pecho del traidor Y del héroe que apenas pudo articular Entre dos efusiones de brusca sangre Algunas palabras previstas En la obra de Nolan Los pasajes imitando a Shakespeare Son los menos dramáticos Diane sospecha que el autor los intercaló Para que una persona en el porvenir Diera con la verdad Comprende que él también forma parte de la trama de Nolan Al cabo de tenaces cavilaciones Resuelve silenciar el descubrimiento Publica un libro dedicado a la gloria del héroe También eso tal vez estaba previsto La muerte y la brújula Jorge Luis Borges De los muchos problemas que ejercitaron La temeraria perspicacia de Lonrot Ninguno tan extraño Tan rigurosamente extraño Diremos Como la periódica serie de hechos de sangre Que culminaron en la quinta de Trister Héroe Entre el interminable olor de los eucaliptos En verdad Que Eric Lonrot No logró impedir el último crimen Pero es indiscutible que lo previo Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino Deja Molinsky Pero sí la secreta morfología de la malvada serie Y la participación de Red Scarlacc Cuyo segundo apodo es Scarlacc el Dandy Este criminal Como tantos Había jurado por su honor la muerte de Lonrot Pero éste nunca se dejó intimidar Lonrot se creía un puro razonador Un August Dupin Pero algo de aventurero había en él Y hasta de Taur El primer crimen ocurrió en el Hotel de Nord Ese alto prisma Que domina el estuario Cuyas aguas tienen el color del desierto A esa torre Que muy notoriamente reúne La aborrecida blancura de un sanatorio La numerada divisibilidad de una cárcel Y la apariencia general de una casa mala Arribó el día 3 de diciembre El delegado de Poddort Al tercer congreso talmúdico Doctor Marcelo Jarvolinsky Hombre de barba gris y ojos grises Nunca sabremos si El Hotel de Nord le agradó Lo aceptó con la antigua resignación Que le había permitido tolerar Tres años de guerra en los Carpatos Y tres mil años de opresión Y de pogroms Le dieron un dormitorio en el piso R Frente a la suite Que no sin esplendor ocupaba El tetrarca de Galilea Jarvolinsky cenó Postergó para el día siguiente El examen de la desconocida ciudad Ordenó en un placar Sus muchos libros Y sus muy pocas prendas Y antes de media la noche Apagó la luz Así lo declaró El chauffeur de tetrarca Que dormía en la pieza contigua El 4 A las 11 y 3 minutos A M Lo llamó por teléfono Un redactor de la GD Seitung El doctor Jarvolinsky No respondió Lo hallaron en su pieza La levemente oscura cara Casi desnudo bajo una gran capa anacrónica Yacía No lejos de la puerta que daba al corredor Una puñalada profunda le había partido el pecho Un par de horas después En el mismo cuarto Entre periodistas, fotógrafos y gendarmes El comisario Trevianus y Lonrot Debatían con serenidad el problema No hay que buscarles tres pies al gato Decía Trevianus Blandiendo un imperioso cigarro Todos sabemos que el tetrarca de Galilea Posee los mejores zafiros del mundo Alguien para robarlos habrá penetrado aquí por error Jan Molinsky se ha levantado El ladrón ha tenido que matarlo ¿Qué? ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante Respondió Lonrot Usted replicará que la realidad No tiene la menor obligación de ser interesante Yo le replicaré que la realidad Puede prescindir de esa obligación Pero no las hipótesis En la que usted ha improvisado Interviene copiosamente el azar Aquí hay un rabino muerto Yo preferiría una explicación puramente rabínica No los imaginarios percances De un imaginario ladrón Trevianus respuso con mal humor No me interesan las explicaciones rabínicas Me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido No tan desconocido Corrigió Lonrot Aquí están sus obras completas Indicó en el placard una fila de altos volúmenes Una vindicación de la cábala Un examen de la filosofía de Robert Furt Una traducción literal de Schiffergerissat Una biografía de Balshem Una historia de las sectas de los Aizidim Una monografía en alemán Sobre el Tetragrammaton Otra sobre la nomenclatura divina del Pentateuco El comisario los miró con temor Casi con repulsión Luego se echó a reír Soy un pobre cristiano Repuso Llévese todos esos mamómetros si quiere No tengo tiempo que perder en supersticiones judías Quizá este crimen Pertenece a la historia de las supersticiones judías Murmuró Lonrot Como el cristianismo Se atrevió a completar El redactor de la Jitsinit Seitung Era miope, ateo y muy tímido Nadie le contestó Uno de los agentes Había encontrado una pequeña máquina De escribir Una hoja de papel Con esta sentencia inconclusa La primera letra del nombre Ha sido articulada Longrot se abstuvo de sonreír Bruscamente bibliófilo o hebraísta Ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto Y se los llevó a su departamento Indiferente a la investigación policial Se dedicó a estudiarlos Un libro en octavo mayor Le reveló las enseñanzas de Israes Belchentub Fundador de la secta de los piadosos Otro las virtudes y terrores De Tetegramatón Que es el inefable nombre de Dios Otro la tesis de que Dios Tiene un nombre secreto En el cual está compendiado Como en la esfera de cristal De los persas Atribuyen a Alejandro de Macedonia Su noveno atributo La eternidad Es decir El conocimiento inmediato De todas las cosas Que serán Que son Y que han sido En el universo La tradición enumera Los noventa y nueve nombres de Dios Los hebraístas Atribuyen ese imperfecto número Al mágico temor de las cifras pares Los Aisidín Razonan que ese hiato Señala un centésimo nombre El nombre absoluto De esa erudición Lo destrajo A los pocos días La aparición del redactor De la Yiris Seitung Este Quería hablar del asesinato Lonrot Prefirió De los diversos nombres de Dios El periodista Declaró en tres columnas Que el investigador Eric Lonrot Se había dedicado A estudiar Los nombres de Dios Para dar a conocer El nombre del asesino Rondos Habituado A las simplificaciones Del periodismo No se indignó Uno de esos tenderos Que han descubierto Que cualquier hombre Se resigna A comprar cualquier libro Publicó Una edición popular De la historia De la secta De los Aisidín El segundo crimen Ocurrió la noche Del 3 de enero En el más desamparado Y vacío De los huecos Suburbios occidentales De la capital Hacia el amanecer Uno de los gendarmes Que vigilan a caballo Esas soledades Vio en el umbral De una antigua Pinturería Un hombre Empochado Yacente El duro rostro Estaba enmascarado De sangre Una puñalada profunda Le había rajado el pecho En la pared Sobre los hombros Amarillos Y rojos Había Unas palabras Con tiza El gerdamen Las deletreó Esa tarde Trevianus Y Lonrod Se dirigieron A la remota escena Del crimen A la izquierda Y a la derecha Del automóvil La ciudad Se desintegraba Crecía el firmamento Y ya importaban Poco las casas Y mucho Un horno de ladrillos O un álamo Llegaron A su pobre destino Un callejón final De tapias Rosadas Que parecían Reflejar De algún modo La desaforada Puesta de sol El muerto Ya había sido Identificado Era Daniel Simón Acevedo Hombre De alguna fama En los antiguos Arrabales Del norte Que había ascendido A carrero A guapo electoral Para degenerar Después en ladrón Y hasta en delator El singular estilo De su muerte Les pareció adecuado Acevedo era El último representante De una generación De bandidos Que sabía El manejo Del puñal Pero no Del revólver Las palabras De Tiza Eran Las siguientes La segunda letra Del nombre Ha sido Articulada El tercer crimen Ocurrió la noche Del 3 de febrero Poco antes De la una El teléfono Resonó En la oficina Del comisario Trevianus Con ávido sigilo Habló Un hombre De voz cultural Dijo que se llamaba Gimber O Gimbur Y que estaba dispuesto A comunicar Por una remuneración Razonable Los hechos De los dos sacrificios De Acevedo Y Jarmolinsky Una discordia De sirvidos Y de cornetas Ahogó La voz del delator Después La comunicación Se cortó Sin rechazar Aún la posibilidad De una broma Al fin Estaban en carnaval Trevianus Indagó Que le había hablado Desde Liverpool House Taberna De la Rue de Tolón Esa calle salobre En la que conviven El cosmorama Y la lechería El burdel Y los vendedores De biblias Trevianus Habló Con el patrón Este Black Finnegan Antiguo criminal Irlandesa Abrumado Y casi arruinado Por la decencia Le dijo Que la última persona Que había empleado El teléfono De la casa Era un inquilino Un tal Gripius Que acababa De salir Con unos amigos Trevianus Fue enseguida A Liverpool House El patrón Le comunicó Lo siguiente Hace ocho días Gripius Había tomado Una pieza En los altos Del bar Era un hombre De rasgos Afilados De nebulosa Barba gris Trajeado Pobremente De negro Finnegan Que destinaba Esa habitación A un empleo Que Trevianus Adivinó Le pidió Un alquiler Sin duda Excesivo Gripius Inmediatamente Pagó la suma Estipulada No salía Casi nunca Cenaba Y almorzaba En su cuarto Apenas Si le conocían La cara En el bar Esa noche Bajó A telefonear Al despacho De Finnegan Un cupé Cerrado Se detuvo Ante la taberna El cochero No se movió Del pescante Algunos parroquianos Recordaron Que tenía Una máscara De oso Del cupé Bajaron Dos arrequines Eran de reducida Estatura Y nadie Pudo observar Que estaban Muy borrachos Entrevalidos De cornetas Irrumpieron En el escritorio De Finnegan Aflazaron A Gripius Que pareció Reconocerlos Pero le respondió Con frialdad Cambiaron Unas palabras En Gidish Él En voz Baja Gutural Ellos Con voces Falsas Agudas Y subieron A la pieza Del fondo Al cuarto De hora Bajaron Los tres Muy felices Gripius Tan baleante Parecía Tan borracho Como los otros Iba alto Y vertiginoso En el medio Entre los arrequines Enmascarados Una de las mujeres Del bar Reconoció Los losang Amarillos Rojos Y verdes Dos veces Tropezó Dos veces Lo sujetaron Los arrequines Rumbo A la dársena Inmediata De agua Rectangular Los tres Subieron Al cupé Y desaparecieron Ya en el estribo Del cupé El último Arrequín Garabateó Una figura Obscena Y una sentencia En una de las pizarras De la recoba Trevianos Vio la sentencia Era casi previsible Decía La última De las letras Del nombre Ha sido Articulada Después se examinó La piecita De Gripius Quincep Había en el suelo Una brusca estrella De sangre En los rincones Restos de cigarrillos De marca húngara En un armario Un libro En latín El philogus Hebraeco Egracus De Leusden Con varias notas Manuscritas Trevianos Miró con indignación E hizo buscar Alonrot Este Sin sacarse El sombrero Se puso a leer Mientras El comisario Interrogaba A los contradictorios Testigos Del posible secuestro A las cuatro Salieron En la torcida Rue de Toulon Cuando pisaban Las serpentinas Muertas Del Alba Trevianos Dijo ¿Y si la historia De esta noche Fuera un simulacro? Eric Lomrot Salió Y leyó Con toda gravedad Un pasaje Que estaba Subrayado De la disertación Tregésima Tercera De Philogus Di escudaeorum Incipit A solis Ocasus Usque A solis Ocasum Diei Secentis Eso quiere decir Agregó El día Hebreo Empieza Al anochecer Y dura Hasta el siguiente Anochecer El otro El otro Ensayó Una ironía ¿Ese es el dato Más valioso Que usted Ha recogido Esta noche? No Más valiosa Es una palabra Que dijo Kingsberg Los diarios de la tarde No descuidaron Esas desapariciones Periódicas La cruz De la espada Las contrastó Con la admirable disciplina Y el orden Del último congreso Eremítico End Spalast En el mártir Reprobó Las demoras Intolerables De un progrunc Destino Y fugal Que ha necesitado Tres meses Para eliminar Tres judíos La judicia Seitung Rechazó La hipótesis Horrorosa De un complot Antisemita Aunque muchos Espíritus Penetrantes No admiten Otra solución Del triple misterio El más ilustre De los pistoleros Del sur Dandir Diz Starrak Juró Que en su distrito Nunca se producían Crímenes De esos Y acusó De culpable Negligencia Al comisario Franz Trevianus Este recibió La noche Del primero de marzo Un imponente Sobre sellado Lo abrió El sobre Contenía Una carta firmada Baruch Espinosa Y un minucioso Plano de la ciudad Arrancado notoriamente De un back there La carta Profetizaba Profetizaba Que el 3 De marzo No habría Un cuarto crimen Pues la pinturería Del oeste La taberna De la rue De Toulon Y el hotel Du nord Eran los vértices Perfectos De un triángulo Equilátero O místico Y el plano Demostraba En tinta roja La regularidad De ese triángulo Trevianus Leyó con resignación Ese argumento Moregeo Muétrico Y mandó La carta Y el plano A casa De Lonrot Indiscutible Merecedor De tales locuras Eric Lonrot La estudió Los tres lugares En efecto Eran equidistantes Simetría En el tiempo Tres de diciembre Tres de enero Tres de febrero Simetría En el espacio También Sintió de pronto Que estaba Por descifrar El misterio Un compás Y una brújula Completaron Esa brusca Intuición Sonrió Pronunció La palabra Tetragrammaton La adquisición Reciente Y llamó Por teléfono Al comisario Y le dijo Gracias Por ese triángulo Equilátero Que usted Anoche me mandó Me ha permitido Resolver El problema Mañana Viernes Los criminales Estarán en la cárcel Podemos estar Muy tranquilos ¿Entonces No planean Un cuarto crimen? Precisamente Porque planean Un cuarto crimen Podemos estar Muy tranquilos Lornrott Cugó El tubo Una hora después Viajaba en un tren De los ferrocarriles Australes Rumbo a la quinta Abandonada De Tritzleroy Al sur de la ciudad De mi cuento Fluye un ciego Riachuelo De aguas Barrosas Infamado De contientes Basuras Del otro lado Hay un suburbio Fabril Donde al amparo De un caudillo Barcelonés Medran los pistoleros Lornrott 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 sorrió A pesar de El más afamado Red Skarlac Hubiera dado Cualquier cosa Por conocer Esa clandestina Visita Acevedo Fue al compañero De Skarlac Lornrott Consideró La remota Posibilidad De que la cuarta Víctima Fuera Skarlac Después La desechó Virtualmente Había descifrado El problema Las meras circunstancias La realidad Los nombres Arrestos Caras Trámites judiciales Y carcelarios Apenas le interesaban Ahora Quería pasear Quería Descansar De tres meses De sedentaria Investigación Reflexionó Que la explicación De los crímenes Estaba en el triángulo Anónimo Y en una polvorienta Palabra griega El misterio Casi Le pareció Cristalino Se abochornó De haberle Dedicado Cien días El tren Paró En una silenciosa Estación De cargas Lornrott Bajó Era una De esas Tardes Desiertas Que parecen Amaneceres El aire De la turbia Llanura Era húmedo Y frío Lornrott Echó a andar Por el campo Vio perros Vio un furgón En una vía Muerta Vio el horizonte Vio un caballo Plateado Que bebía Agua Crapulosa De un charco Oscurecía Cuando Vio El mirador Rectangular De la quinta De triste Leroy Casi tan alto Como los negros Eucaliptos Que lo rodeaban Pensó que apenas Un amanecer Y un ocaso Un viejo resplandor En el oriente Y otro en el occidente Lo separaban De la hora Anhelada Por los buscadores Del nombre Una arrumbrada Verja Definía el perímetro Irregular De la quinta El portón principal Estaba cerrado Lornrott Sin mucha esperanza De entrar Dio toda la vuelta De nuevo Ante el portón Infranqueable Metió la mano Entre los barrotes Casi maquinalmente Y dio con el pasador El chirrido del hierro Lo sorprendió Con una pasividad Laboriosa El portón entero Se dio Lornrott avanzó Entre los eucaliptos Pisando confundidas Generaciones De rotas Hojas rígidas Vistas de cerca La casa de la quinta De triste el heroí Abundaba En inútiles Inmetrías Y repeticiones Maniáticas Una diana glacial En un nicho Lóbrego Correspondía En un segundo nicho Otra diana Un balcón Se reflejaba En otro balcón Dobles escalinatas Se abrían En nombre Olaustrada Un armes De dos caras Proyectaba Su sombra monstruosa Lornrott rodeó La casa Como había rodeado La quinta Todo lo examinó Bajo el nivel De la terraza Vio una estrecha persiana La empujó Unos pocos escalones De mármol Descendían A un sótano Lornrott Que ya intuía Las preferencias Del arquitecto Adivinó Que en el opuesto Muro del sótano Había otros escalones Los encontró Subió Alzó las manos Y abrió La tampa De salida Un resplandor Lo guió a la ventana La abrió Una luna amarilla Y circular Definía En el triste jardín Dos fuentes cegadas Lornrott Exploró la casa Por ante comedores Y galerías Salió a patios iguales Y repetidas veces Al mismo patio Subió por escaleras Polvorientas A ante cámaras Circulares Infinitamente Se multiplicó En espejos opuestos Se cansó De abrir O entreabrir Ventanas Que se revelaban Afuera El mismo Desolado jardín Desde varias alturas Y varios ángulos Adentro Muebles Con fundas amarillas Y arañas Embaladas En tartlatán Un dormitorio Lo detuvo En ese dormitorio Una sola flor En una copa De porcelana Al primer roce Los pétalos Antiguos Se deshicieron En el segundo Piso En el último La casa Le pareció Infinita Y creciente La casa No es tan grande Pensó La agrandan La penumbra La simetría Los espejos Los muchos años Mi desconocimiento La soledad Por una escalera Espiral Llegó Al mirador La luna De esa tarde Atravesaba Los losans De las ventanas Eran amarillos Amarillos Rojos Y verdes Lo detuvo Un recuerdo Asombrado Y vertiginoso Dos hombres De pequeña estatura Feroces Y fornidos Se arrojaron Sobre él Y lo desamarraron Otro muy alto Lo saludó Con gravedad Y le dijo Usted es muy amable Nos ha ahorrado Una noche Y un día Era Riz Scarlet Los hombres maniataron A Longrod Este al fin Encontró su voz Scarlet ¿Usted busca El nombre secreto? Scarlet Seguía de pie Indiferente No había participado En la breve lucha Apenas Si alargó la mano Para recibir El revólver De Longrod Habló Longrod Oyó en su voz Una fatigada victoria Un odio Del tamaño Del universo Una tristeza No menor Que aquel odio No Dijo Scarlet Busco algo más efímero Y deleznable Busco a Edic Longrod Hace tres años En un garito De la rueda De Toulon Usted mismo Arrestó E hizo Encarcelar A mi hermano En un cupé Mis hombres Me sacaron Del tiroteo Con una bala policial En mi vientre Nueve días Y nueve noches Agonicé En esta desolada Quinta simétrica Me arrasaba La fiebre Y el odioso Jano Bifronte Me miraba Los ocasos Y las oloras Daba horror A mi sueño Y a mi vigilia Llegué A abominar Mi cuerpo Llegué A sentir Que dos ojos Dos manos Dos pulmones Son tan monstruosos Como dos caras Un irlandés Trató De convertirme A la fe De Jesús Me repetía La sentencia De los Goyín Todos los caminos Llevan a Roma De noche Mi delirio Se alimentaba De esa metáfora Yo sentía Que el mundo Es un laberinto Del cual Era imposible huir Pues todos Todos los caminos Aunque fingieran Ir al norte O al sur Iban realmente A Roma Que era también La cárcel cuadrangular Donde agonizaba Mi hermano Y la quinta De Tris Leroy En esas noches Yo juré Por el Dios Que ve Con dos caras Y por todos Los dioses De la fiebre Y de los espejos Tener un laberinto En torno Del hombre Que había encarcelado A mi hermano Yo lo he tejido Y es firme Los materiales Son Un heresiólogo Muerto Una brújula Una secta Del siglo XVIII Una palabra griega Un puñal Los rombos De una pinturería El primer término De la serie Me fue deparado Por el azar Yo había tramado Con algunos colegas Entre ellos Dariel Acevedo El robo De los zafiros Del tetrarca Acevedo Nos traicionó Y acometió La empresa El día antes En el enorme hotel Se perdió Hacia las dos De la mañana Y rumpió En el dormitorio De Yarmolinsky Este acosado Por el insonio Le había puesto A escribir Verosilmente Redactaba Unas notas O un artículo Sobre el nombre De Dios Había escrito Ya las palabras La primera letra Del nombre De Dios Ha sido articulada Acevedo Le intimó Al silencio Yarmolinsky Alargó La mano Hacia el timbre Que despertaría Todas las fuerzas Del hotel Acevedo Le dio Una sola puñalada En el pecho Fue casi Un movimiento Reflejo Medio siglo De violencia Le había enseñado Que lo más fácil Y seguro Es matar A los diez días Yo supe Por Yidis Que usted buscaba En los escritos De Yarmolinsky La clave De la muerte De Yarmolinsky Leí la historia De la secta De los Aisidin Supe Que El miedo Reverente De pronunciar El nombre De Dios Había originado La doctrina De que ese nombre Es Todopoderoso Y recóndito Supe Que algunos Aisidin En busca De ese nombre Secreto Habían llegado A cometer Sacrificios Humanos Comprendí Que usted Conjeturaba Que los Aisidin Habían sacrificado Al rabino Me dediqué A justificar Esa conjetura Marcelo Yarmolinsky Murió la noche Del 3 de diciembre Para el segundo Sacrificio Elegí la noche Del 3 de enero Murió en el norte Para el segundo Sacrificio Nos convenía Un lugar del oeste Daniel Acevedo Fue la víctima Necesaria Perecía la muerte Era impulsivo Un traidor Su captura Podía aniquilar Todo el plan Uno de los nuestros Lo apuñaló Para vincular Su cadáver Al anterior Yo escribí Encima de los rombos De la pinturería La segunda letra Del nombre Ha sido articulada El tercer crimen Se produjo El 3 de febrero Fue como Treviano Se adivinó Un mero simulacro Giprius Ginserb Ginsburg Soy yo Una semana Interminable Sobrellevé Suplementado Por una Tenue barba Apostiza En ese perverso Cubículo De la rueda De Toulon Hasta los amigos Me secuestraron Desde el estribo Del coupé Uno de ellos Escribió un pilar La última De las letras Del nombre Ha sido articulada Esa escritura Divulgó Que la serie De crímenes Era triple Y así lo entendió El público Yo Sin embargo Intercalé repetidos Indicios Para usted El razonador Eric Longroth Comprendería Que es Cuádruple Un prodigio En el norte Otros En el este Y en el oeste Reclamaban Un cuarto Prodigio En el sur El tetragramatón El nombre De Dios J H V H Consta De cuatro letras Los arlequines Y la muestra Del pinturero Sugieren Cuatro términos Yo Subrayé Cierto pasaje En el manual De Leusden Ese pasaje Manifiesta Que los hebreos Computaban El día Del ocaso A ocaso Ese pasaje Da a entender Que las muertes Ocurrieron El cuatro De cada mes Yo mandé El triángulo Equilátero A Trivianus Yo presentí Que usted Agregaría El punto Que falta El punto Que determina Un rombo Perfecto El punto Que prefija El lugar Donde La exacta muerte Nos espera Todo Lo he Premeditado Eric Lonrot Para traerlo A usted A las soledades De triste Leroy Lonrot Evitó Los ojos De Scarlac Miró Los árboles Y el cielo Subdivididos En rombos Turbiamente Amarillos Verdes Y rojos Sintió Un poco De frío Y una tristeza Impersonal Casi anónima Ya era De noche Desde el polvoriento Jardín Subió El grito Inútil De un pájaro Lonrot Consideró Por última vez El problema De las muertes Simétricas Y periódicas En su laberinto Sobran tres líneas Dijo Por fin Yo sé de un laberinto griego Que es una línea única Recta En esa línea Se han perdido Tantos filósofos Que bien pueden perderse Un mero detective Scarlac Cuando En otro avatar Usted Me dé Casa Finja O cometa Un crimen En A Luego Un segundo crimen En B A ocho kilómetros De A Luego Un tercer crimen En C A cuatro kilómetros De A Y de B A mitad de camino Entre los dos Aguárdeme Después En D A dos kilómetros De A Y de C De nuevo A mitad del camino Máteme En D Como ahora va a matarme En triste Leroy Para la próxima vez Que lo mate Replicó Scarlac Le prometo Ese laberinto Que consta Una Sola Recta Y que es Invisible Incesante Retrocedió Unos pasos Después Muy Cuidadosamente Hizo Fuego Fuego El milagro secreto Jorge Luis Borges La noche del 14 de marzo de 1939 en un departamento de Cernesgaz de Praga, Jaromir Hadid, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos de una vindicación de la eternidad Y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Bohem Soñó con un largo ajedrez No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres La partida había sido entablada hace muchos siglos Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio Pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta Jaromir en el sueño era el primogénito de una de las familias hostiles En los relojes resonaba la hora de la impostergable jugada El soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso Y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez En ese punto se despertó Cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes Un ruido acompasado y unánime Cortado por algunas voces Temando Subía de la Cermescase Era el amanecer Las blindadas vanguardias del Tercer Reich Entraban en Praja El XIX Las autoridades recibieron una denuncia El mismo XIX al atardecer Jaromir Gadig fue arrestado Lo condujeron a un cuartel aséptico y blanco En la ribera opuesta de Moldau No pudo levantar Ni un solo de los cargos de la Gestapo Su apellido materno era Karolavsky Su sangre era judía Su estudio sobre Bohem era judaizante Su forma dilataba el censo final De una protesta contra el Azklux En 1928 había traducido Alessi Pergerizat Para la editorial Hermann Watzdorf El efusivo catálogo De esa casa judía había exagerado Comercialmente El renombre del traductor Ese catálogo fue ojeado Por Julius Roth Uno de los jefes En cuyas manos Estaba la suerte de Ladik No hay nombre que fuera de su especialidad No sea crédulo Dos o tres objetivos En letra gótica Bastaron para que Julius Roth Admitiera la preeminencia de Adik Y dispusiera que lo condenaran a muerte Por Encourages de Stout Se fijó el día 29 de marzo A las 9 after morning Esa demora Cuya importancia Apreciará después el lector Se debía al deseo administrativo De obrar impersonal y pausadamente Como los vegetales y los planetas El primer sentimiento de Adik Fue de mero terror Pensó que no lo hubieran arrestado Que no lo hubieran condenado a la horca La decapitación o el degüello Pero que morir fusilado Era intolerable En vano se redijo Que el acto puro y general De morir Era lo temible No las circunstancias concretas No se cansaba de imaginar Esas circunstancias absurdamente Procuraba agotar todas las variaciones Anticipaba infinitamente el proceso Desde el insone amanecer Hasta la misteriosa descarga Antes del día prefijado por Julius Roth Murió centenares de muertes En patios cuyas formas y cuyos ángulos Fatigaban la geometría Ametrallado por soldados variables En número cambiante Que a veces lo ultimaban desde lejos Otras desde muy cerca Afrontaba con verdaderos temor Quizá con verdadero coraje Esas ejecuciones imaginarias Cada simulacro duraba unos pocos segundos Cerrado el círculo Jaromir interminablemente Volvía a las trémulas vísperas de su muerte Luego reflexionó Que la realidad no suele coincidir con las previsiones Con lógica perversa Infirió que prever un detalle circunstancial Es impedir que éste suceda Fiel a esa débil magia Inventaba para que no sucedieran rasgos atroces Naturalmente acabó por temer Que esos rasgos fueran proféticos Miserable en la noche Procuraba afirmarse de algún modo En la sustancia fugitiva del tiempo Sabía que éste se precipitaba hacia el alba del día 29 Razonaba en voz alta Ahora estoy en la noche del 22 Mientras dure esta noche Y seis noches más Soy invulnerable, inmortal Pensaba que las noches de sueño Eran piletas hondas y oscuras En las que podía sumergirse A veces anhelaba con impaciencia La definitiva descarga Que lo redimiera mal o bien De su vana tarea de imaginar El 28 Cuando el último ocaso reverberaba En los altos barrotes Lo desvió de esas consideraciones abyectas La imagen de su drama Los enemigos La dic había rebasado los 40 años Fuera de algunas amistades Y de muchas costumbres El problemático ejercicio de la literatura Constituía su vida Como todo escritor Medía las virtudes de los otros Por lo ejecutado por ellos Y pedía que los otros midieran Por lo que vislumbraba o planeaba Todos los libros que había dado A la estampa Le infundían un completo arrepentimiento En sus exámenes de la obra De Bohème De Abnestra y de Fluth Había intervenido esencialmente La mera aplicación En su tradición de Siper Yerisat La negligencia La fatiga Y la conjetura Juzgaba menos deficiente Tal vez La vindicación De la eternidad El primer volumen Historia de diversas eternidades Que han ideado los hombres Desde el inmóvil ser De Parmenides Hasta el pasado modificable De Inton El segundo niega Con Francis Bradley Que todos los hechos del universo Integran una serie temporal Argulle que No es infinita la cibra De las fusibles Experiencias del hombre Y que basta Una sola repetición Para demostrar Que el tiempo Es una falacia Desdichadamente No son menos falaces Los argumentos Que demuestran Esa falacia Ládiz Solía recorrerlos Con cierta Desteñosa perplejidad También había redactado Una serie De poemas Expresionistas Estos Para Confusión del poeta Figuraron En Una antelogía De 1924 Y no hubo Antología Posterior Que no los heredara De todo ese pasado Equívoco Y lánguido Quería Redimirse Ládiz Con el drama En verso Los enemigos Ládiz Preconizaba El verso Porque Impide Que los espectadores Olviden La irrealidad Que es Condición Del arte Este drama Observaba Las unidades Del tiempo De lugar Y de acción Transcurría En Arcaní En la biblioteca Del varón Rommstadt En una de las últimas Tardes Del siglo XIX En la primera escena Del primer acto Un desconocido Visita A Rommstadt Un reloj Da las siete Una vehemencia De último sol Exalta Los cristales El aire Trae una apasionada Irreconocible Música húngara A esta visita Siguen otras Rommstadt No conoce Las personas Que lo importunan Pero tiene La incómoda Impresión De haberlos visto ya Tal vez En un sueño Todos Exageradamente Lo halagan Pero es notorio Primero Para los espectadores Del drama Luego Para el mismo varón Que son enemigos Secretos Conjurados Para perderlo Rommstadt Logra detener O burlar Sus complejas Intrigas En el diálogo Aluden A su novia Julia De Wildenau Y a una tal Yasokak Kubin Que alguna vez La importunó Con su amor Este ahora Se ha enloquecido Y cree ser Rommstadt Los peligros Arrecian Rommstadt Al cabo del segundo acto Se ve en la obligación De matar a un conspirador Empieza el tercer acto El último Crecen gradualmente Las cinco herencias Vuelven actores Que aparecían descartados Ya de la trama Vuelve Por un instante El hombre matado Por Rommstadt Alguien hace notar Que no ha atardecido El reloj Da las siete En los altos cristales Reverbera El sol occidental El aire trae una Apasionada música Húngara Aparece el primer Interlocutor Y repite las palabras Que pronunció En la primera escena Del primer acto Rommstadt Le habla Sin asombro El espectador Entiende que Rommstadt Es el miserable Jaroslav Kubin El drama no ha ocurrido Es el delirio circular Que interminablemente Vive Y revive Kubin Nunca se había preguntado Ladick Si esa trágico media De errores Era baladí O admirable Rigurosa O casual En el argumento Que hemos quejado Intuía la invención Más apta Para disimular Sus defectos Y para ejercitar Sus felicidades La posibilidad De rescatar De manera simbólica Lo fundamental De su vida Había terminado Ya el primer acto Y alguna escena Del tercero El carácter Métrico De la obra Le permitía Examinarla Continuamente Rectificando Los exámetros Sin el manuscrito A la vista Pensó Que aún Le faltaban Dos actos Y que muy pronto Iba a morir Hablo con Dios En la oscuridad Si de algún modo Existo Si soy una De tus repeticiones Y erradas Existo como Autor de los Enemigos Para llevar A término Ese drama Que puede Justificarme Y justificarte Requiero un año más Otórgame Esos días Tú De quien Son los siglos Y el tiempo Era la última noche Las más Atroz Pero diez minutos Después El sueño Lo anegó Como un Agua oscura Hacia el alba Soñó Que se había ocultado En una de las naves De la biblioteca Del Clementinium Un bibliotecario De gafas negras Le preguntó ¿Qué busca? Ladick le replicó Busco a Dios El bibliotecario Le dijo Dios está En una de las letras De una de las páginas De uno de los Cuatrocientos mil tomos De Clementinium Mis padres Y los padres De mis padres Han buscado Esa letra Yo me he quedado Ciego Buscándola Se quitó Las gafas Y Ladick Vio los ojos Que estaban muertos Un lector Entró a devolver Un atlas Este atlas Es inútil Dijo Y si lo dio A Ladick Este Lo abrió Al azar Vio un mapa De la India Vertiginoso Buscamente seguro Tocó una de las Mínimas letras Una voz Obicua Le dijo El tiempo De tu labor Ha sido otorgado Aquí Ladick Se despertó Recordó Que los sueños De los hombres Pertenecen a Dios Y que Maimonides Ha escrito Que son divinas Las palabras De un sueño Cuando son Distintas Y claras Y no se puede ver Quien las dijo Se vistió Dos soldados Entraron en la celda Y le ordenaron Que lo siguiera Del otro lado De la puerta Ladick Había previsto Un laberinto De galerías Escaleras Y pabellones La realidad Fue menos rica Bajaron A un traspatio Por una sola Escalera De fierro Varios soldados Algunos De uniforme Desabrochado Revisaban Una motocicleta Y la discutían El sargento Miró el reloj Eran las ocho Y cuarenta Y cuatro minutos Había que esperar Que dieran las nueve Ladick Más insignificante Que desdichado Se sentó En un montón De leña Advirtió Que los ojos De los soldados Rehuían los suyos Para aliviar La espera El sargento Le entregó Un cigarrillo La digna O fumaba Lo aceptó Por cortesía Y por humildad Al encender Lo vio Que le temblaban Las manos El día Se nubló Los soldados Hablaban en voz baja Como si ella Estuviera muerto Vanamente Procuró Recordar A la mujer Cuyo símbolo Era Julia De Valdeleu El piquete Se formó Se cuadró Ladick De pie Contra la pared De cuarteles Pero la descarga Alguien temió Que la pared Quedara maculada De sangre Entonces le ordenaron Al reo Que avanzara Algunos pasos Ladick Absurdamente Recordó Las vacilaciones Preliminares De los fotógrafos Una pesada J de lluvia Rozó Una de las siedes Del ladick Y rodó lentamente Por su mejilla El sargento Vociferó La orden final El universo Físico Se detuvo Las armas Convergían Sobre el ladick Pero los hombres Que iban a matarlo Estaban inmóviles El brazo Del sargento Eternizaba Un ademán Inconcluso En una baldosa Del patio Una abeja Proyectaba Una sombra Fija El viento Había cesado Como en un cuadro Ladick Ensayó un grito Una sílaba La torsión De una mano Comprendió Que estaba paralizado No lo sé Llegaba Ni el más tenue rumor Del impedido mundo Pensó Estoy en el infierno Estoy muerto Pensó Estoy loco Pensó El tiempo se ha detenido Luego reflexionó Que en tal caso También Se hubiera detenido Su pensamiento Quiso ponerlo a prueba Repitió Sin mover los labios La misteriosa La misteriosa cuarta Egloja de Virgilio Imaginó que ya Los remotos soldados Compartían su angustia Anheló Comunicarse con ellos Le asombró No sentir ninguna fatiga Ni siquiera el vértigo De su larga inmovilidad Durmió al cabo De un plazo indeterminado Al despertar El mundo seguía Inmóvil y sordo En su mejilla Perduraba la gota de agua En el patio La sombra de la oveja El humo del cigarrillo Que había tirado No acababa nunca De dispersarse Otro día pasó Antes Que Ládiz Entendiera Un año entero Había solicitado De Dios Para terminar su labor Un año Le otorgaba Su omnipotencia Dios operaba Para él Un milagro secreto Lo mataría El plomo germánico En la hora determinada Pero en su mente Un año transcurría Entre la orden Y la ejecución De la orden De la perplejidad Pasó Al estupor Del estupor A la resignación De la resignación A la súbita gratitud No disponía De otro documento Que la memoria El aprendizaje De cada hexámetro Que agregaba Le impuso Un afortunado rigor Que no sospechan Quienes aventuran Y olvidan Párrafos interinos Y vagos No trabajó Para la posteridad Ni aún Para Dios De cuyas preferencias Literarias Poco sabía Minucioso Inmóvil Y móvil Secreto Urdió en el tiempo Su alto laberinto Invisible Rehizo el tercer acto Dos veces Borró algún símbolo Demasiado evidente Las repetidas campanadas La música Ninguna circunstancia Lo importunaba Omitió Abrevió Amplífico En algún caso Optó Por la versión primitiva Llegó a querer El patio El cuartel Uno de los rostros Que lo enfrentaba Modificó Su concepción De carácter De Rommstadt Descubrió Que las arduas Cacofonías Que alarmaron Tanto a Flaubert Son meras Supersticiones visuales Debilidades Y molestias De la palabra Escrita No de la palabra Sonora Dios terminó A su drama No le faltaba Ya Desolver Ni un solo epíteto Lo encontró La gota de agua Desbaló En su mejilla Inició Un grito Enloquecido Movió la cara La cuádruple Descarga Lo derribó Ládic Murió El 29 de marzo A las 9 Y 2 Minutos De la mañana Tres versiones de Judas Jorge Luis Borges En el Asia Menor O en Alejandría En el segundo siglo Los catálogos de heresía Arcas menores Entre Saturnilo Y Carpócrates Algún fragmento De sus prédicas Exornado De injurias Perduraría En el apócrifo Liber Adversus O mes aéreces O habría perecido Cuando el incendio De una biblioteca Monástica Devoró El último ejemplar De sintagma En cambio Dios le deparó El siglo XX Y la ciudad universitaria De London Ahí En 1904 Publicó La primera edición De Christus Och Judas Ahí En 1909 Su libro capital Den Emilige Franzaren Del último Hay Versión alemana Ejecutada En 1912 Por Emil Schering Se llama Der Emilige Eiland Antes De Ensayar Un examen De los precitados Trabajos Urge Repetir Que Nils Runeberg Miembro De la Unión Evangelica Nacional Era Hondamente Religioso En un Cenáculo De París O Aún En Buenos Aires Un literato Podría Muy bien Redescubrir Las tesis De Runeberg Esas Tesis Propuestas En un Cenáculo Serán Ligeros Ejercicios Inútiles De la Negligencia O De la Blasfemia Para Runeberg Fueron La clave Que descifra Un misterio Central De la Teología Fueron Materia De Meditación Y De Análisis De Controversia Histórica Y Filológica De Soberbia De Júbilo Y De Terror Justificaron Y Desbarataron Su Vida Quienes Recorran Este Artículo Deben Asimismo Considerar Que No Registra Sino Conclusiones De Runeberg No De Su Día Léctica Y De Sus Pruebas Alguien Alguien Observará Que La Conclusión Presidió Sin duda A Las Pruebas Quien Se Resignará A Buscar Pruebas De Algo No Creído Por Él O Cuya Prédica No Le Importa La Primera Edición De Cristus Ocho Judas Lleva Este Categórico Epígrafe Cuyo Sentido Años Después Monstruosamente Dilataría El Propio Nils Runeberg No Una Cosa Todas Las Cosas Que La Traición Atribuye A Judas Iscariote Son Falsas De Quincy 1857 Percedido Por Algún Alemán De Quincy Especuló Que Judas Entregó A Jesucristo Para Forzarlo A Declarar Su Divinidad Y A Encender Una Vasta Rebelión Contra El Yugo De Roma Runeberg Sugiere Una Vindicación De Índole Metafísica Hábilmente Empieza Por Destacar La Super Fluida Del Acto De Judas Observa Como Robert Stone Que Para Identificar A Un Maestro Que Diariamente Predicaba En La Sinagoga Y Que Obraba Milagros Ante Concursos De Miles De Hombres No Se Requiere La Traición Del Apóstol Ello Sin embargo Ocurrió Suponer Un Error En La Escritura Es Intolerable No Menos Intolerable Es Admitir El Hecho Casual En El Más Preciso Acontecimiento De La Historia Del Mundo Ergo La Traición De Judas No Fue Causual Fue Un Hecho Precicado Que Tiene Su Lugar Misterioso En La Economía De La Redención Prosigue Runeberg El Verbo Cuando Fue Hecho Carne Pasó De La Ubicuidad Al Espacio De La Eternidad Histórica De La Dicha Sin Límites A La Mutación Y A La Muerte Para Corresponder A Tal Sacrificio Era Necesario Que Un Hombre En Representación De Todos Los Hombres Hiciera Un Sacrificio Condigno Judas Iscariote Fue Ese Hombre Judas Único Entre Los Apóstoles Intuyó La Secreta Divinidad Y El Terrible Propósito De Jesús El Verbo Se Había Rebajado A Mortal Judas Discípulo Del Podía Rebajarse A Delator El Peor Delito Que La Infamia Soporta Y Hacer Huesped Del Fuego Que No Se Apaga El Orden Inferior Es Un Espejo De Orden Superior Las Formas De La Tierra Corresponden A Las Formas Del Cielo Las Manchas De La Piel Son Un Mapa De Las Incorruptibles Constelaciones Judas Refleja De Algún Modo A Jesús De Allí Los Treinta Dineros Y El Beso De Allí La Muerte Voluntaria Para Merecer Aún Más La Reprobación Así Dilucido Nils Rureberg El Enigma De Judas Los Teólogos De Todas Las Confesiones Lo Refutaron Lars Peter 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 Lo Acusó De Ignorar O De Preteriz La Unión Hipostática Axel Morelius De Renovar La Herejía De Los Docetas Que Negaron La Humanidad De Jesús El Acerado Obispo De Lund De Contradecir El Tercer Versículo Del Capítulo 22 Del Evangelio De San Lucas Estos Variados Anatemas Influyeron En Runeberg Que Parcialmente Reescribió El Reprobado Libro Y Modificó Su Doctrina Abandonó A Sus Adversarios El Terreno Teológico Y Propuso Oblicu As Razones De Orden Moral Admitió Que Jesús Que Disponía De Los Considerables Recursos De La Omnipotencia Puede Ofrecer No Necesitaba De Un Hombre Para Redimir A Todos Los Hombres Debatió Luego A Quienes Afirman Que Nada Sabemos Del Inexplicable Traidor Sabemos Dijo Que Fue Uno De Los Apóstoles Uno De Los Elegidos Para Anunciar El Para Sanar Enfermos Para Limpiar Leprosos Para Resucitar Muertos Y Para Echar Fuera Demonios Mateo Diez Siete Ocho Lucas Nueve Uno Un Varón A Quien Ha Distinguido Así El Redentor Merece De Nosotros La Mejor Interpretación De Sus Actos Imputar Su Crimen A La Codicia Como Lo Han Hecho Algunos Alegando A Juan Doce Capítulo Seis Es Designarse Al Móvil Más Torpe Nils Runenberg Propone El Móvil Contrario Un Hiperbólico Y Hasta Ilimitado Assetismo El Astreta Para Mayor Gloria De Dios Enfilece Y Mortifica La Carne Judas Hizo Lo Propio Con El Espíritu Renunció Al Honor Al Bien A La Paz Al Reino De Los Cielos Como Otros Menos Heroicamente Al Placer Premeditó Con Lucidez Terrible Sus Culpas En El Adulterio Suelen Participar La Ternura Y La Abnegación En El Homicidio El Coraje En Las Profanaciones Y La Blasfemia Cierto Fulgor Satánico Judas Eligió Aquellas Culpas No Visitadas Por Ninguna Virtud El Abuso De Confianza Juan 12 Versículo 6 Y La Delación Obró Con Gigasteca Humildad Se Creyó Indigno De Ser Bueno Pablo Ha Escrito El Que Se Gloria Gloríese En El Señor Capítulo Uno De Los Corintios Versículo 131 Judas Buscó El Infierno Porque La Dicha Del Señor Le Bastaba Pensó Que La Felicidad Como El Bien Es Un Atributo Divino Y Que No Deben Usurparlo Los Hombres Muchos Muchos Han Descubierto Post Factum Que En Los Justificables Comienzos De Runeberg Está Su Extravagante Fin Y Denk Emil Fertscharin Es Una Mera Perversión O Exasperación De Cristus Ocho Judas A Fines De 1907 Runeberg Terminó Y Revisó El Texto Manuscrito Casi Dos Años Transcurrieron Sin Que Lo Entregara A La Imprenta En Octubre De 1909 El Libro Apareció Con Un Prologo Tibio Hasta Lo Enigmático Del Hebraísta Dinamarqués Eric F. Hort Y Con Este Prefijo Epigafré En El Mundo Estaba Y En El Mundo Fue Hecho Por Él Y El Mundo No Lo Conoció Juan Capítulo 1 Versículo 10 El Argumento General No Es Complejo Si Bien La Conclusión Es Monstruosa Dios Argulle Nis Runeberg Se Rebajó A Ser Hombre Para La Redención Del Género Humano Cabe Conjeturar Que Fue Perfecto El Sacrificio Obrado Por Él No Invalidado O Atenuado Por Omisiones Limitar Lo Que Padeció A La Agonía De Una Tarde En La Cruz Es Blasfrematorio Afirmar Que Fue Hombre Y Que Fue Incapaz De Pecado Encierra Contradicción Los Atributos De Impecabilitas Y De Humanitas No Son Compatibles Kevnitz Admite Que El Redentor Pudo Sentir Fatiga Frío Turbación Hambre Y Ser También Cabe Admitir Que Pudo Pecar Y Perderse El Famoso Texto Brotará Como Raíz De Tierra Sedienta No Hay Buen Parecer En Él Ni Hermosura Despreciado Soy El Último De Los Hombres Varón De Dolores Experimentado En Quebrantos Isaías Capítulo 53 Versículos 2 y 3 Es Para Muchos Una Previsión Del Crucificado En La Hora De Su Muerte Para Algunos Verbigracia Hans Lassen Martensen Una Refutación De La Hermosura Que El Consenso Vulgar Atribuye A Cristo Para Runeberg La Puntual Profecía No De Un Momento Sino De Todo El Atroz Por Venir En El Tiempo Y En La Eternidad Del Verbo Hecho Carne Dios Totalmente Se hizo Hombre Hasta La Infamia Hombre Hasta La Reprobación Y El Abismo Para Salvarnos Pudo Elegir Cualquiera De Los Destinos Que Traman La Perpleja Red De La Historia Pudo Ser Alejandro O Pitágoras O Rurik O Jesús Eligió Un Ínfimo Destino Fue Judas El Vano Propusieron Esa Revelación Las Libererías De Estocolmo Y De Lund Los Incrédulos La Consideraron A priori Un Insípido Y Laborioso Juego Teológico Los Teólogos La Desdeñaron Runeberg Intuyó En Esa Indiferencia Ecuménica Una Casi Milagrosa Confirmación Dios Ordenaba Esa Indiferencia Dios No Quería Que Se Propalara En La Tierra Su Terrible Secreto Runeberg Intuyó En Esa Indiferencia Ecuménica Una Casi Milagrosa Confirmación Dios Ordenaba Esa Indiferencia Dios No Quería Que Se Propalara En La Tierra Su Terrible Secreto Runeberg Comprendió Que No Era Llegada La Hora Sintió Que Estaban Convergiendo Sobre Él Algunas Maldiciones Divinas Recordó A Elías Y A Moisés Que En La Montaña Se Taparon La Cara Para No Ver A Dios A Isaías Que Se Aterró Cuando Sus Ojos Vieron A Aquel Cuya Gloria Llega La Tierra A Saúl Cuyos Ojos Quedaron Ciegos En El Camino De Damasco Al Rabino Simeón Ben Azaí Que Vio El Paraíso Y Murió Al Famoso Hechicero Juan De Biterbo Que Enloqueció Cuando Pudo Ver La Trinidad A Los Midrashim Que Abominan De Los Impíos Que Pronuncian El Secreto Nombre De Dios ¿No Era Él Acaso Culpable De Ese Crimen Oscuro ¿No Sería Esa Blasfemia Contra El Espíritu La Que No Será Perdonada Mateo Capítulo 12 Versículo 31 Valerio Sorano Murió Por Haber Divulgado El Oculto Nombre De Roma Que Infinito Castigo Sería El Suyo Por Haber Descubierto Y Divulgado El Horrible Nombre De Dios Ebrio De Imsonio Y De Vertiginosa Dialéctica Nils Runeberg Erró Por Las Calles De Malmo Rogando A voces Que Le Fuera De Parada La Gracia De Compartir Con El Redentor El Infierno Murió De La Rotura De Una Neurisma El Primero De Marzo De 1912 Los Heresiólogos Tal vez Lo Recordarán Agregó El Concepto Del Hijo Que Parecía Agotado Las Complejidades Del Mal Y Del Infortunio 1944 El Fin Jorge Luis Borges Recaparren Tendido Entreabrió Los Ojos Y Vio El Oblicuo Cielo Raso De Junco De La Otra Pieza Le Llegaba Un Rasqueo De Guitarra Una Suerte De Pobrísimo Laberinto Que Se Entredaba Y Desataba Infinitamente Recobró Poco A Poco La Realidad Las Cosas Cotidianas Que Que Ya No Cambiaría Nunca Por Otras Miró Sin Lástima Su Gran Cuerpo Inútil El Poncho De Lana Ordinaria Que Le Envolvía A Las Piernas Afuera Más Allá De Los Barrotes De La Ventana Se Dilataban La Llanura Y La Tarde Había Dormido Pero Aún Quedaba Mucha Luz En El Cielo Con El Brazo Izquierdo Tanteó Hasta Dar Con Un Cencerro De Bronce Que Había Al Pie Del Catre Una O Dos Veces Lo Agitó Del Otro Lado De La Puerta Seguían Llegándole Los Modestos Acordes De Guitarra El Ejecutor Era Un Negro Que Había Aparecido Una Noche Con Pretensiones De Cantor Y Que Había Desafiado A Otro Forastero A Una Larga Payada De Contrapunto Vencido Seguía Frecuentando La Pulpería Como A La Espera De Alguien Se Pasaba Las Horas Con La Guitarra Pero No Había Vuelto A Cantar Acaso La Derrota Lo Había Amargado La Gente Ya Se De Cabarren Patrón De La Pulpería No Olvidaría Ese Contrapunto Al Día Siguiente Al Acomodar Unos Tercios De Hierba Que Que Había Muerto Bruscamente El Lado Derecho Y Había Perdido El Habla A Fuerza De Apiadarnos De Las Desdichas De Los Héroes De Las Novelas Concluimos Apiadándonos Con Exceso De Las Desdichas Propias No Así El Sufrido Recaparrén Que Aceptó La Parálisis Como Antes Había Aceptado El Rigor Y Las Soledades De América Habituado A Vivir En El Presente Como Los Animales Ahora Miraba El Cielo Y Pensaba Que El Cerco Rojo De La Luna Era Señal De Lluvia Un Chico De Rasgos Indianos Hijo Suyo Tal Vez Entreabrió La Puerta Recaparrén Le Preguntó Con Los Ojos Si Había Algún Parroquiano El Chico Tacitulo Le Dijo Por Señas Que No El Negro No Contaba El Hombre Postrado Se Quedó Solo Su Mano Izquierda Jugó Un Rato Con El Centeno Como Como Si Ejerciera Un Poder La Llanura Bajo El Último Sol Era Casi Abstracta Como Vista En Un Sueño Un Punto Se Agitó En El Horizonte Y Creció Hasta Ser Un Jinete Que Venía O Parecía Venir A La Casa Recabarren Vio El Chamber El Largo Poncho Oscuro El Caballo Moro Pero No La Cara Del Hombre Que Por Fin Sujetó El Galope Y Vino Acercándose Al Trote A Unas Doscientas Varas Dobló Recabarren No Lo Vio Más Pero Lo Oyó Chistar Apearse Atar El Caballo Al Palenque Y Entrar Con Paso Firme La Pulpería Sin Alzar Los Ojos Del Instrumento Donde Parecía Buscar Algo El Negro Dijo Con Dulzura Ya Sabía Yo Señor Que Podía Contar Con Usted El Otro Con Voz Áspera Replicó Y Yo Con Voz Moreno Una Porción De Días Te Hice Esperar Pero Aquí He Venido Hubo Un silencio Al fin El negro Respondió Me estoy Acostumbrando A esperar He esperado Siete años El otro Explicó Sin Apuro Más De Siete Años Pasé Yo Sin Ver A Mis Hijos Los Encontré Ese Día Y No Quise Mostrarme Como Un Hombre Que Anda A Las Puñaladas Ya Ya Hice Cargo Dijo El negro Espero Que Los Dejó Con Salud El Forastero Que Había Sentado En El mostrador Se Rió De Buena Gana Pidió Una Caña Y Paladeó Sin Concluirla Les Di Buenos Consejos Declaró Que Nunca Están De Más Y No Cuesta Nada Les Dije Entre Otras Cosas Que El Hombre No Debe Derramar La Sangre Del Hombre Un Lento Acorde Perdeció La Respuesta Desnegro Hizo Bien Así No Se Parecerán A Nosotros Por Lo Menos A Mí Dijo El Forastero Y Añadió Como Si Pensara En Voz Alta Mi Destino Ha Querido Que Yo Matara Y Ahora Otra Vez Me Pone El Cuchillo En La Mano El Negro Como Si No Lo Oyera Observó Con El Otoño Se Van Acortando Los Días Con La Luz Que Queda Me Basta Replicó El Otro Poniéndose De Pie Cuadró Ante El Negro Y Le Dijo Como Cansado Deja En Paz La Guitarra Que Hoy Te Espera Otra Clase De Contrapunto Los Dos Se En Caminaron A La Puerta El Negro A Salir Murmuró Tal Vez Este Me Vaya Tan Mal Como Con El Primero El Otro Contestó Con Seriedad En El Primero No Te Fue Mal Lo Que Pasó Es Que Andabas Ganoso De Llegar Al Segundo Se Alejaron Un Trecho De Las Casas Caminando A La Par Un Lugar De La Llanura Era Igual A Otro Y La Luna Resplandecía De Pronto Se Miraron Se Detuvieron Y El Forastero Se Quitó Las Espuelas Ya Estaban Con El Poncho En Antebrazo Cuando El Negro Dijo Una Cosa Quiero Pedirte Antes Que Nos Trabemos Que En Este En 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 Toda Su Maña Como Aquel Otro De Hace Siete Años Cuando Mató A Mi Hermano Acaso Por Primera Vez En Su Diálogo Martín Fierro Oyó El Odio Su Sangre Lo Sintió Como Un Acicate Se Entrevearon Y El Acero Filoso Cayó Y Marcó La Cara Del Negro Hay Una Hora De La Tarde En Que La Llanura Está Por Decir Algo Nunca Lo Dice O Tal Vez Lo Dice Infinitamente Y No Lo Entendemos O Lo Entendemos Pero Es Intraducible Como Una Música Desde Su Catre Recaparren Vio El Fin Una Embestida Y Negro Reculó Perdió El Pie Amagó Un Hachazo En La Cara Y Se Tendió En Una Puñalada Profunda Que Penetró En El Vientre Después Vino Otra Que El Pulpero No Alcanzó A Precisar Y Fierro No Se Levantó Un Te Tendendo E Tendrá Y Tendrá En Tendré El Fancón En En Tendré En El Pasto Y Volvió A Las Casas Con Lentitud Sin Mirar Para Atrás Cumplida Su Tarea De Justiciero Ahora Era Nadie Mejor Dicho Era El Otro No Tenía Destino Sobre La Tierra Y Había Matado a un hombre la secta del fénix jorge luis bórges quienes escriben que la secta del fénix tuvo su origen en heliópolis y la derivan de la restauración religiosa que sucedió a la muerte del reformador amenón fis 4 alegan textos de heródoto de tácito y de los monumentos egipcios pero ignoran o quieren ignorar que la denominación por el fénix no es anterior a davano mauro y que las fuentes más antiguas las saturnales o fablio josefo digamos sólo hablan de la gente de la costumbre o de la gente del secreto ya gregorovius observó en los conventículos de ferrara que la mención del fénix era rarísima en el lenguaje oral en ginebra he tratado con artesanos que no me comprendieron cuando inquirí si eran hombres del fénix pero que admitieron acto continuó ser hombres del secreto si no me engaño igual cosa acontece con los budistas el nombre por el cual los conoce el mundo no es el que ellos pronuncian mi clóset en una página demasiado famosa ha equiparado los sectarios del fénix a los gitanos en chile y en hungría hay gitanos y también hay sectarios fuera de esa especie de ubicuidad muy poco tienen en común unos y otros los gitanos son chalanes caldereros herreros y decidores de la buena aventura los sectarios suelen ejercer felizmente las profesiones liberales los gitanos configuran un tipo físico y hablan o hablaban un idioma secreto los sectarios se confunden con los demás y la prueba es que no han sufrido persecuciones los gitanos son pintorescos e inspiran a los malos poetas los romances los cromos y los boleros omiten a los sectarios martín bópez declara que los judíos son esencialmente patéticos no todos los sectarios lo son y algunos abominan del patetismo esta pública y notoria verdad basta para refutar el error vulgar absurdamente defendido por urbana que ve en el fénix una derivación de israel la gente más o menos discurre así un man era un hombre sensible urbana era judío prueba un hecho real sinceramente no puedo convertir con este dictamen que los sectarios en un medio judío se aparezcan se parezcan a los judíos no prueba nada lo innegable es que se parecen como el infinito shakespeare de a todos los hombres del mundo son todo para todos como el apóstol días pasados el doctor juan francisco amaro de país andú ponderó la facilidad con que se ha criollaban he dicho que la historia de la secta no registra persecuciones esto es verdad pero como no hay grupo humano en que no figuren partidarios del fénix también es cierto que no hay persecución o rigor que estos no hayan sufrido y ejecutado en las guerras occidentales y en las remotas guerras del asia han vertido su sangre secularmente bajo banderas enemigas de muy poco les vale identificarse con todas las naciones del orbe sin un libro sagrado que los congregue como la escritura a israel sin una memoria común sin esa otra memoria que es un idioma desparramados por la faz de la tierra diversos de color y de rasgos una sola cosa el secreto los une y los unirá hasta el fin de sus días alguna vez además del secreto hubo una leyenda y quizá un mito cosmogónico pero los superficiales hombres del fénix la han olvidado y hoy sólo guardan la oscura tradición de un castigo de un castigo de un pacto no de un privilegio porque las versiones difieren y apenas dejan entrever el fallo de un dios que asegura a una estirpe la eternidad si sus hombres generación tras generación ejecutan un rito he compulsado los informes de los viajeros he conversado con patriarcas y teólogos puedo dar fe que el cumplimiento del rito es la única práctica religiosa que observan los sectarios el rito constituye el secreto este como ya indique se transmite de generación en generación pero el uso no requiere que las madres lo enseñen a los hijos ni tampoco los sacerdotes la iniciación en el misterio es tarea de los individuos más bajos un esclavo un leproso un pordiosero hacen de mista gogos también un niño puede adoctrinar a otro niño el acto en sí es trivial momentáneo y no requiere descripción los materiales son el corcho la cera o la goma a la viga en la liturgia se habla del légamo este suele usarse también no hay templos dedicados especialmente a la celebración de este culto pero una ruina un sótano un san juan se juzgan lugares propicios el secreto es sagrado pero no deja de ser un poco ridículo su ejercicio es furtivo y aún clandestino y los adeptos no hablan de él no hay palabras decentes para nombrarlo pero se entiende que todas las palabras no nombran lo mejor dicho que inevitablemente lo aluden y así en el diálogo yo he dicho una cosa cualquiera y los adeptos han sonreído o se han puesto incómodos porque sintieron que yo había tocado el secreto en las literaturas germánicas hay poemas escritos por sectarios cuyo sujeto nominal es el mar o el crepúsculo de la noche son de algún modo símbolos del secreto oigo repetir orbis de rarun est speculum ludi reza un adagio apócrifo de ducang escrito registrado en su glosario una suerte de horror sagrado impide a algunos fieles la ejecución del simplísimo rito los otros los desprecian pero ellos se desprecian aún más gozan de mucho crédito en cambio quienes deliberadamente renuncian a la costumbre y logran un comercio directo con la divinidad estos para manifestarse ese comercio lo hacen con figuras de la liturgia y así john of the root escribió sepan los nueve firmamentos que el dios es deleitable como el corcho y el cielo he merecido en tres continentes la amistad de muchos devotos del fénix me consta que el secreto al principio les pareció baladí penoso vulgar y lo que aún es más extraño increíble no se venían a admitir que sus padres se hubieran rebajado a tales manejos lo raro es que el secreto no se haya perdido hace tiempo a despecho de las vicisitudes del orbe a despecho de las guerras y de los éxodos llega tremendamente a todos los fieles alguien no ha vacilado en afirmar que ya es instintivo el sur de jorge luis borges el hombre que desembarcó en buenos aires en 1871 se llamaba johannes dalmana y era pastor de la iglesia evangélica en 1939 uno de sus nietos juan dalman era secretario de una biblioteca municipal en la calle córdoba y se sentía hondamente argentino su abuelo materno había sido a que el francisco flores de los de infantería de línea que murió en la frontera de buenos aires lanceado por indios de catriel en la discordia de sus dos linajes juan dalman tal vez a impulso de la sangre germánica eligió el de este antepasado romántico o de muerte romántica un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado una vieja espada la dicha y el coraje de ciertas músicas el hábito de estrofas de martín fierro los años el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario pero nunca ostentoso a costa de algunas privaciones dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur que fue de los flores una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura en los últimos días de febrero de 1939 algo le aconteció ciego a las culpas el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones dalman había conseguido esa tarde un ejemplar de escavalado de las mil y una noches de wiley ha habido de examinar este hallazgo no espero que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras algo de oscuridad le rozó la frente un murciélago un pájaro en la cara de la mujer que le abrió la puerta había grabado el horror y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre la vista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le había hecho esa herida dalman logró dormir pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz la fiebre lo gastó y las ilustraciones de las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno ocho días pasaron como ocho siglos una tarde el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía dalman en el coche de plaza que los llevó pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir se sintió feliz y conversador en cuanto llegó los desvistieron le robaron la cabeza lo sujetaron con metales a una camilla lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo lo auscultaron y un hombre en máscara doble clavó una aguja en el brazo se despertó con náuseas vendado en una celda que tenía algo de pozo y en los días y noches que siguieron a la operación pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno el hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura en esos días dalman minuciosamente se odió odió su identidad sus necesidades corporales su humillación la parva que le irisaba la cara sufrió con esto y sismo las curaciones que eran muy dolorosas pero cuando el cirujano dijo que había estado a punto de morir de una septicemia dalman se echó a llorar condolido de su destino las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte otro día el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia increíblemente el día prometido llegó a la realidad le gustan las simetrías y los leves alacronismos dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a constitución la primera frescura de otoño después de la opresión del verano era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre la ciudad a las siete de la mañana no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche las calles eran como largos san juanes las plazas como patios dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo unos segundos antes de que la registrarán sus ojos recordaba las esquinas las carteleras las modestas diferencias de buenos aires en la luz amarilla de nuevo día todas las cosas regresaban a él nadie ignora que el sur empieza del otro lado de ribadavia dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un punto más antiguo y más firme desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas el llamador el arco de la puerta esa juan el íntimo patio en el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos recordó bruscamente que en un café de calle brasil a pocos metros de casa irigoyen había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa entró ahí estaba el gato dormido pidió una taza de café la endulzó lentamente la probó ese placer le había sido pedado en la clínica y pensó mientras alisaba en negro pelaje que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal porque el hombre vive en el tiempo en la sucesión y el mágico animal en la actualidad en la eternidad del instante a lo largo del penúltimo andén el tren esperaba dalman recorrió los vagones y hirió con uno casi vacío a lo largo del penúltimo andén el tren esperaba dalman recorrió los vagones y hirió con uno casi vacío acomodó en la red la valija cuando los coches arrancaron la abrió y sacó tras alguna vacilación el primer tomo de las mil y una noches viajar con este libro tan vinculado a la historia de su desticha era una afirmación de que esa desticha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal a los lados del tren la ciudad se desgarraba en suburbios esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron al principio de la lectura la verdad es que dalman leyó poco la montaña de piedra y man y el genio que ha jurado matar a su bien en chor eran quien lo niega maravillosos pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser la felicidad lo distraía de echar asad y de sus milagros superfluos dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir el almuerzo con el caldo servido en botes de metal reluciente como en los ya remotos veraneos de la niñez fue otro goce tranquilo y agradecido mañana me despertaré en la estancia pensaba y era como si a un tiempo fuera dos hombres el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres vio casas de ladrillos sin revocar esquinadas y largas infinitamente mirando pasar los trenes vio jinetes en los terrosos caminos vio zanjas y lagunas y hacienda vio largas nubes luminosas que parecían de mármol y todas estas cosas eran casuales como sueños de la llanura también creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto y inferior a su conocimiento nostálgico y literario alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren ya el blanco sol intorelable de las doce del día era el sol amarillo que procede al anochecer y no tardaría en ser rojo también el coche era distinto no era el que fue en constitución al dejar el andén la llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado afuera la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte no turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos todo era vasto pero al mismo tiempo era íntimo de alguna manera secreto en el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro la soledad era perfecta y tal vez hostil y dalman no pudo sospechar que viajaba al pasado y no sólo al sur de esta conjetura fantástica lo distrajo el inspector que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre sino en otra un poco anterior y apenas conocida por dalman el hombre añadió una explicación que dalman no trató en entender ni siquiera de oír porque el mecanismo de los hechos no le importaba el tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo del otro lado de las vías que daba la estación que era poco más que un andén con un cobertizo ningún vehículo tenían pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le inducó a unas diez o doce cuadras dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura ya se había hundido el sol pero un esplendor final exaltaba la vista y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas dalman caminaba despacio aspirando con grave felicidad el olor del trébol el almacén alguna vez había sido punto pero los años habían mitigado para subir en ese color violento algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado de acero a caso de una vieja edición de pablo y virginia atados al palenque había unos caballos dalman adentro creyó conocer al patrón luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio el hombre oído el caso dijo que le haría a dar la jardinera para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo dalman resolvió comer en el almacén en una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones en los que dalman al principio no se fijó en el suelo apoyado en el mostrador se acurrucaba y móvil como una cosa un hombre muy viejo los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia era oscuro chico y reseco y estaba como fuera del tiempo en una eternidad dalman registró con satisfacción la vincha el poncho de valleta el largo chiripá y la bota de potro y le dijo en el suelo rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con enterrerianos que gauchos de esos ya no quedan más que en el sur dalman se acomodó junto a la ventana la oscuridad fue quedándose con el campo pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro el patrón le trajo sardinas y después carne asada dalman las empujó con unos vasos de vino tinto ocioso paladeaba el áspero sabor y dejaba a errar la mirada por el local ya un poco soñolienta la lámpara de queroseno pendía de uno de los tirantes los parroquianos de la otra mesa eran tres dos parecían peones de chacra otro de rasgos achinados y torpes bebía con el chambergo puesto dalman de pronto sintió un leve roce en la cara junto al vaso ordinario de vidrio turbio sobre una de las rayas del mantel había una bolita de miga eso era todo pero alguien se la había tirado los de la otra mesa parecían ajenos a él dalman perplejo decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las mil y una noches como para tapar la realidad otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron dalman se dijo que no estaba asustado pero que sería un disparate que él un convalesciente se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa resolvió salir ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada señor dalman no les haga caso a esos mozos que están medio alegres dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera pero sintió que esas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación antes la provocación de los peones era una cara accidental casi a nadie ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los vecinos dalman hizo a un lado el patrón se enfrentó con los peones y les preguntó que andaban buscando el compadrito de la cara achinada se paró tambaleándose a un paso de juan dalman lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era otra felicidad y una burla entre malas palabras y obscenidades tiro al aire un largo cuchillo lo siguió con los ojos lo barajó e invitó a dalman a pelear el patrón objeto con trémula voz que dalman estaba desarmado en ese punto algo imprevisible ocurrió desde un rincón el viejo gaucho extático en el que dalman vio una cifra del sur del sur que era suyo le tiró una daga desnuda que vio caer a sus pies era como si el sur hubiera resuelto que tal man aceptará el duelo dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas la primera que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear la segunda que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo sino para justificar que lo mataran alguna vez había jugado con un puñal como todos los hombres pero su esquina no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo a para adentro no hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas eso vamos saliendo dijo el otro salieron y si en dalman no había esperanza tampoco había temor sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él y no se ha una felicidad y una fiesta en la primera noche de sanatorio cuando le clavaron la aguja sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte esta es la muerte que hubiera elegido o soñado dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura 島 de la aguja 衛生